Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Con Starcraft en Marvel. Capítulo 301 Esto y cómo puede ser. Thanos miró a Kill con incredulidad y al caparazón negro chamuscado que se había desvanecido de él. Incluso Yago no entendía lo que estaba pasando, porque la situación actual de Kill era muy extraña. Antes, había visto claramente con sus propios ojos que el impacto de energía de la gema del alma golpeó a Kill. Y la mitad de su cuerpo se convirtió en carbón, pero ahora una capa de caparazón negro se ha desvanecido, revelando adornos morados con un color metálico en el interior, y entonces está bien. Y mirando la expresión de incredulidad de Thanos, Kill sonrió. ¿No te sorprende? Cuando mueras, te diré el motivo en tu tumba. Una vez fue un señor supremo cósmico, pero ahora la vida y la muerte están en sus manos, este sentimiento es realmente maravilloso. ¡Adiós! Luego levantó la mano y cortó la cabeza de Thanos, y la hoja de energía se condensó nuevamente, solo que esta vez no logró golpear a Thanos. Vi que tan pronto como la otra parte apretó el puño, el impacto de energía liberado por la gema del alma simplemente lo destruyó. ¿La capacidad de sustituir la muerte? No creo que puedas hacerlo de nuevo. Thanos miró fríamente a Kill, quien bloqueó su ataque con los brazos cruzados, y luego le dijo a Iago. No debería ser un problema dejarte un heredero medio muerto, ¿verdad? Mientras no mueras, depende de ti. Iago se sorprendió por la mirada de Thanos y supo que esta vez estaba realmente enojado. Muy bien y antes de los restos del sonido, la figura de Thanos apareció junto a Kill, lo golpeó y lo golpeó en la cabeza. Retumbar. Antes de que Kill pudiera reaccionar, fue estrellado contra la roca junto a él. Luego, antes de que pudiera reducir la velocidad, sintió una mano de hierro pasar entre los escombros y agarrar su cabeza. Con un zumbido, se liberó el poder de la gema del alma y, aunque no logró sacar su alma, la energía que estalló nuevamente golpeó directamente su cabeza. Incluso las rocas circundantes se convirtieron instantáneamente en polvo. Inmediatamente después, como un saco de arena, no pudo encontrar el más mínimo espacio para defenderse en las manos de Thanos, y solo pudo ser presionado contra la pared de piedra y frotado. Debes saber que a Thanos se le puede llamar el titán loco no solo porque masacra a la mitad de la población en cada planeta que captura, sino también por su poder inigualable. En los últimos años, nadie más que Levi ha podido derrotarlo con sus propias manos. Su piel es casi indestructible, conoce todos los misterios de los eternos e incluso puede empuñar poderes oscuros. Magia. Es solo que cuando pelea con la gente, básicamente está usando sus aterradoras cualidades físicas para aplastar sin piedad. Y las emociones que Levi había acumulado reprimiendo y golpeando finalmente estallaron en este momento. El kill frente a él parecía haberse convertido en la persona que temía en su corazón. El poder en su mano ha aumentado gradualmente y todavía hay un rastro de razón, me temo que lanzará directa y completamente el poder de la gema del alma. Suficiente. Después de que Thanos lo frotara en el suelo durante mucho tiempo, él finalmente estalló. Una oleada de energía cósmica surgió de él, sacudiendo la mano de Thanos y apareció una grieta en las paredes circundantes. Luego le dieron una patada en el brazo, obligándolo a retroceder a más de 10 metros de distancia. No hay lugar para que dudes, chico. Es solo que en un abrir y cerrar de ojos, Thanos corrió de nuevo y la gema del alma en su mano floreció con una luz deslumbrante. Una espada salió de su brazo mecánico y tiró a Kill al suelo. Esta vez, sin la capacidad de sustituir la muerte, Kill directamente arrojó una bocanada de sangre. Una herida profunda en un hueso apareció en su pecho y luchó en el suelo. Eres demasiado débil, no tienes la creencia que debería tener una persona fuerte, incluso si tienes una gran fuerza, eres simplemente una persona débil. Thanos se paró tranquilamente frente a él y dijo con condescendencia. Aunque le llevaría mucho tiempo recuperarse de sus heridas, e instar a la fuerza a las Infinity Stones también supuso una gran carga para su cuerpo, aún así ganó la batalla. Punto punto punto. La expresión de Kill era un poco difícil de aceptar este resultado, obviamente había ganado un gran poder. Obviamente, su maestro, el devorador de planetas, también dijo que ahora era completamente capaz de derrotar a una existencia como Higo, pero ¿por qué perdió aún así? Y sigue siendo un desastre perder. ¿Crees que eres Levi Odinson? En ese momento, Thanos le echó agua fría directamente con una palabra, y se burló y dijo. Incluso si no dominas completamente tu propia fuerza, ¿te atreves a salir corriendo y actuar imprudentemente? Este tipo de persona que no es lo suficientemente madura y cuya fuerza no puede ser arrogante, pero que tiene un comportamiento irracional tan pronto como su cerebro está caliente, es el que más desprecia. Es tu decisión, espero que no nos decepciones. Después de eso, Thanos pateó a Kill junto a la gran cara de Iago. Por supuesto, somos aliados muy cercanos. Dijo Iago con una sonrisa, y luego, con avidez, tiró a Kill al suelo. Con una leve sonrisa, Thanos se puso la capucha y abandonó el suelo, con la intención de dejar a Higo en su propia máquina voladora. Es solo que antes de que pudiera abrir la puerta de la máquina voladora, un tentáculo afilado de repente atravesó el suelo y apuñaló ferozmente su brazo mecánico. Voy. No te atrevas. El rostro de Thanos cambió drásticamente y sus ojos casi exhalaron fuego. Ja ja ja, ya que me enviaste todas las gemas del infinito, no sería inapropiado de mi parte no aceptarlas. Un rostro enorme apareció a los pies de Thanos Duy y la expresión de Higo era espantosa. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Bajo la mirada incrédula de Thanos, Higo se endestrozó su brazo mecánico y la gema del alma cayó en su gran boca. Ve y muere. La luz de Dao brotó de la boca y los ojos de Iago. Quiere matar a Thanos aquí, completamente desesperado. Es solo que, ¿cómo puede Thanos atravesar el universo sin los medios para salvar su vida, especialmente después de ser perseguido y asesinado por Levi? Está aún más desesperado. Entonces bloqueó por la fuerza el ataque de Iago a pesar de sus heridas. Aunque su cuerpo se tiñó instantáneamente de rojo con sangre, también saltó a su avión de combate a tiempo y apretó un botón azul. La mirada de Thanos era sombría. No olvidaré este odio. Inmediatamente después de un destello de luz, el caza blanco plateado desapareció de la nada. ¡Maldición! El enojado Higo dejó escapar un rugido loco y forjó una enemistad interminable con Thanos. En el futuro, siempre deberá tener cuidado con una serpiente venenosa que se esconde en las sombras. Pero afortunadamente hay una buena noticia, es decir, la gema del alma ha caído en sus manos. Capítulo 302 Nadie hubiera pensado que en este momento, Iago de repente elegiría traicionar a la Alianza Oscura. Y dañó gravemente a Thanos y también le quitó la gema del alma que tenía en la mano. Después de todo, el plan y la conspiración anteriores siempre han sido muy tácitos entre ellos, y también le han traído muchos problemas a Levi. Pero si lo piensas bien, los motivos de Iago para hacer esto son comprensibles. Porque la actual Alianza Oscura ha existido durante mucho tiempo sólo de nombre. Al perder una parte de la llama eterna y la espada del crepúsculo, el gigante de las llamas Suterte se ha estado escondiendo en su reino lamiendo sus heridas. El monarca del infierno Mephistófeles fue sellado en las profundidades del infierno por el propio Levi, y el señor del espacio oscuro fue gravemente herido por Levi y resultó gravemente herido que fue difícil de recuperar. En toda la Alianza Oscura, sólo Higo y Thanos seguían corriendo. Ya que tuvo la oportunidad de quitarle un fetiche como la gema del alma, ¿por qué no lo hizo? ¿Será que alguien vendrá a sancionarlo después? A partir de hoy, el futuro está en mis manos. Una figura apareció en las profundidades del subsuelo de Higo, y Iago miró la brillante gema del alma en su mano, y una figura inconsciente en un capullo de luz no muy lejos, sus ojos hablaban febrilmente consigo mismo. Aunque en las batallas anteriores, para poder reunir energía contra Levi y el devorador de planetas, ya había consumido a los dobles que había dejado en otros planetas durante incontables años. De esta forma, su plan de asimilar el universo no pudo llevarse a cabo, pero ahora que tenía la gema del alma en la mano, tuvo una idea más audaz. Aunque parece que la fuerza de Levi todavía no es algo a lo que pueda resistir solo. Pero a veces ahuyentar al tigre y devorar al lobo también es una estrategia que puede hacerte triunfar con pérdidas mínimas. Y ahora han aparecido tanto lobos como tigres en el universo. Lo que debes hacer depende de si tienes la capacidad de engañarlos. Duerme bien, cuando vuelvas a despertar, seré el verdadero rey de este universo. Pensando en esto, Iago una vez más fijó sus ojos en el cuerpo de Kiri y dijo en voz baja. Luego entrecerró ligeramente los ojos y susurró. Luego, querido y viejo amigo, por el bien de mi plan, solo puedo hacerte daño. Unos días después, en otro rincón del universo lejano. El aniquilador, que acababa de destruir un planeta con su propia arma, de repente recibió una llamada de Iago, invitándolo a pasar una semana cerca. Dile que tiene algo muy importante que discutir con él. ¿Suficiente? Una expresión de desconcierto apareció en el rostro oscuro y feroz del aniquilador. No todas las relaciones entre los ancianos cósmicos son íntimas y no hay mucha intersección entre él y Iago. Pero después de pensarlo un poco, decidió ir a ver qué estaba pasando. Porque en la convocatoria, el tono de Iago parecía urgente. Pensando en esto, casualmente arrojó una máquina y una puerta espacial apareció frente a él. Luego intervino y, después de algunos lanzamientos, finalmente llegó a la cara del doble de Iago. Al mirar al hombre vestido de blanco frente a él, el aniquilador estaba un poco desconcertado. ¿Iago? ¿Cómo me siento? ¿Eres un poco diferente de lo que pensabas antes? Siempre sintió que el Iago actual era tan esquivo como el vasto cielo estrellado. La gente siempre se vuelve loca, ¿no? Mi amigo. Iago se giró con una sonrisa, lo miró con emoción y dijo. Solo han pasado muchos años y este universo quedar irreconocible por Levi Odinson, una estrella en ascenso. Ha sido desfigurado hasta lo hizo a propósito, porque el nombre Levi era una palabra tabú en los oídos del aniquilador. Al principio, era impotente en manos de Levi, y si no fuera por los coleccionistas, habrían hablado por sí mismos, tal vez los habrían matado directamente. Efectivamente, después de escuchar el nombre de Levi, su rostro instantáneamente se volvió sombrío. Miró a Iago con crueldad y dijo. Si me llamaste aquí para recordar el pasado, entonces no hay necesidad de hablar de eso, todavía tengo cosas que hacer. Después de decir eso, se dio la vuelta y planeó irse. Esperar. Iago habló apresuradamente para disuadir. ¿Tienes algo más que decir? Por supuesto, ¿no quieres derrotar a Levi? HMPH, no digas que te menosprecio Higo, solo confío en ti. Casi fuiste destrozado por él. Como si escuchara algún chiste gracioso, el aniquilador se giró para mirarlo con una sonrisa. Por supuesto que no puedo vencerlo solo, pero no necesariamente si alguien me ayuda. Iago tampoco se molestó y respondió con una sonrisa. ¿Tiene un plan? El aniquilador preguntó con cierta incertidumbre. Por supuesto, ¿sólo necesitas tu ayuda? Iago asintió solemnemente. ¿Cómo necesitas que te ayude? Después de una pequeña vacilación, el aniquilador aceptó sin dudarlo. Porque Levi está a punto de convertirse en su pesadilla. Quiero que te prestes algo. ¿Qué? Tu cabeza. La expresión de Iago de repente se volvió fría y sedienta de sangre, y una luz naranja brilló debajo de su cuello. Un cuchillo de combate condensado por la energía de la gema del alma apareció en su mano y luego le cortó la cabeza con la expresión de asombro del aniquilador. De repente, la sangre brotó, tiñendo de rojo el rostro de Iago, lo que hizo que su imagen fuera aún más aterradora. Inmediatamente después de que la gema del alma se activó nuevamente, él succionó directamente el alma del aniquilador hacia la gema del alma. Como la más extraña de las seis piedras del infinito, no sólo esconde un alma hambrienta, sino también una puerta de entrada a un mundo pequeño. Y puede almacenar el alma de la vida. Por el bien de mi plan, sólo puedo hacerte daño. Iago miró a los muertos y suspiró falsamente. Quería fingir un fenómeno que haría que los otros ancianos cósmicos pensaran que el aniquilador lo atacó mientras Kid luchaba contra él, y luego fue asesinado desesperadamente por él mismo. Además, resultó gravemente herido en esta difícil batalla y ya no podía participar en algunos planes, por lo que sólo podía cultivarse tranquilamente en su propio territorio. De esta manera, podrá salir abiertamente y ser una mano negra detrás de escena con tranquilidad. Luego regresó a su cuerpo con el cadáver del aniquilador y envió un mensaje a Gao Tianzun. En el mensaje, finge ser muy débil y enmarca al aniquilador como un traidor entre los ancianos del universo, una injusticia de la alianza oscura. Aunque Gao Tianzun estaba un poco desconcertado, al observar la apariencia de Iago, no encontró nada sospechoso. Por lo tanto, sólo pudo reprimir las dudas en su corazón e informar a los coleccionistas y a otras personas sobre este asunto. Es sólo que los coleccionistas probablemente no estén de humor para prestar atención a estas cosas ahora. Debido a que la batalla entre Levi y Star Swallowing ha capturado por completo su corazón, la victoria o derrota de esta batalla determina el futuro de este mundo. Capítulo 303 A través de la proyección holográfica sobre el orgullo de Otaris, queda claro que la batalla de Levi con Star Swallowing está en desventaja. La deglución de estrellas que se había avergonzado en las manos de Leeway varias veces antes era como una droga esta vez, y fue impactante ser violento. Quizás ni siquiera Levi pensó por qué Star Swallowing sería tan tenaz esta vez. Los coleccionistas que observaban desde lejos estaban ansiosos y, en su opinión, si Levi perdía, me temo que estas personas no tendrían buenos fines. Swallowing de Star definitivamente no mostrará misericordia a sus subordinados. Entonces miró a Atanís y preguntó, ¿no deberíamos hacer algo? En su opinión, siempre habrá algún arma en este enorme acorazado que pueda dañar gravemente al Star Swallowing, ¿verdad? Pero aunque Atanís estaba ansioso, aún podía estabilizar su mentalidad y respondió con calma. La orden de su majestad es dejarnos esperar aquí y no podemos actuar sin instrucciones claras, de lo contrario no solo no ayudará mucho, sino que también puede convertirse en una carga para su majestad. En este tipo de batalla, incluso un buque de guerra de la clase Pridiofotari será destruido si no se tiene cuidado. Pero no es una manera de que nos quedemos así, en caso de que la gente de la Alianza oscura vuelva a causar problemas, no hay muchas cosas que puedan hacer que cometa un error. Pero poder conocer a una persona que tiene el potencial de convertirse en el rey del universo le resulta demasiado difícil contener la emoción en su corazón. No debe sufrir daños en un lugar así. Si se atreven a aparecer aquí, entonces la legión templaria del Star Spirit Empire luchará por la última gota de sangre y los mantendrá aquí para siempre. Atanís respondió solemnemente con una mirada solemne en sus ojos. En ese momento, decenas de miles de templarios ya habían estado esperando entre los acorazados. Todos aquellos que se atrevan a acercarse a este campo estelar serán destruidos por ellos. En ese momento, la situación de Levi no era tan peligrosa como parecía, aunque de hecho estaba siendo presionado y golpeado. Pero aún no ha usado el poder de las piedras infinitas, ni ha abierto el poder divino saqueador en su cuerpo, y sostiene completamente la espada crepuscular y el devorador de planetas cara a cara. Levi Odinson, ¿por qué no muestras toda tu fuerza? En esta situación, morirás en mis manos. Aunque Planete Ater es un tipo al que le gusta destruir en todas partes, hay que decir que es una persona que cumple sus promesas y respeta a sus oponentes. No quería pelear contra Levi en este estado, por lo que incluso si ganara, no tendría una sensación de logro. Me temo que después de dar toda mi fuerza, inmediatamente caerás bajo mis manos. Al escuchar esto, Levi respondió con una mueca de desprecio. No quiere tirar todas las cartas ocultas ahora mismo. Porque sintió que había tocado una vez más una capa de límites, es decir, los límites del nivel de vida. Si puede volver a superar este límite, será sublimado nuevamente. En ese momento, incluso en condiciones normales, puede competir con todos los Odín, e incluso competir con la persona que tiene enfrente. Así como que Rigan ascendió de reina de espadas a Sanagar, se convertirá en un nuevo dios. Descaradamente, Levi Odinson, creo que tu nivel de fanfaronería es mucho mayor que tu fuerza. Su Ayoin Vestar entrecerró los ojos y dijo con desdén, mientras la energía expulsada de su mano se volvía aún más masiva nuevamente. La batalla entre los dos convirtió instantáneamente en polvo los asteroides cercanos, e incluso esos planetas y lunas aparecieron grietas. Las furiosas consecuencias hicieron que el espacio cerca de ambos fluctuara y se distorsionara un poco. Y su batalla se acerca cada vez más a una estrella en llamas. Estas fluctuaciones pronto fueron detectadas por la flota Star Spirit en la distancia y el vigoroso estallido en el orgullo de Otaris. Alarma. Alerta. Se detecta una gran área de distorsión espacial, se recomienda transferir inmediatamente, se recomienda transferir inmediatamente y Atanis, de mala gana, golpeó con su puñetazo del podio frente a él. Lo odiaba en mi corazón, ¿qué tan bueno sería si pudiera volverme tan poderoso como Sarnaga, el dios creador del espíritu estelar? Entonces tendría la fuerza suficiente para ayudar a Levi, en lugar de quedarse mirando aquí y no poder hacer nada. Ordena la flota. Retroceder. De vuelta a una zona segura. Sin embargo, aún así dio la orden con mucha sensatez y ahora no es el momento de morir. En el otro lado, Levi y Swallowing Star se habían acercado a la superficie de la estrella, y la energía abrasadora y los rayos quemaron algunos trozos de tela en el cuerpo de Levi, dejando sólo una armadura de batalla. Pero ni siquiera eso pudo detener la batalla entre él y Star Swallowing. La violenta tormenta de energía provocó un enorme vacío negro tras otro en esta estrella. Estos vacíos fueron claramente observados incluso por la Star Spirit Fleet, que se había retirado a una distancia segura. ¿Qué clase de gran poder es este? Atanís miró las estrellas a lo lejos en estado de shock, aunque el clan espíritu estelar también usaría estrellas artificiales como núcleo de energía del acorazado. ¿Pero quién ha visto alguna vez a alguien que luche directamente en una llama estelar? Este no es el poder máximo del universo. Si estas dos personas liberan todo su poder, me temo que no mencionaré una estrella, incluso si cientos de miles de estrellas explotan, no será tan poderosa como la de ellos. Dijeron febrilmente los coleccionistas del lado. Aunque los ancianos del universo son poderosos y tienen habilidades extrañas, su poder de combate por sí solo está lejos de ser comparable al de personas como Lee Wei. Este es tu rey y tienes mucha suerte. Al final, no pudo evitar suspirar. Seré su ayuda, tarde o temprano. Dijo Atanís al escuchar esto y miró febrilmente las estrellas que se desvanecían en la distancia. Aunque no podía ver la apariencia de Levi, podía imaginarlo como un dios y un demonio. El Star Spirit definitivamente tendría una manera de evolucionar al nivel de Sarnaga, y creía en la leyenda del clan que se había transmitido durante incontables años, así como en la habilidad de Levi. Su capacidad para despertar el espíritu estelar, e incluso el insecto, en este mundo es suficiente para demostrar su insondable habilidad. Él es el dios actual del clan espíritu estelar. Retrocede un poco más, la estrella va a explotar. El coleccionista habló. La explosión de una estrella no es tan simple como la de un planeta, y me temo que después de la explosión se creará un enorme agujero negro a su alrededor. Lo sé, Heraldo, deja una parte de los exploradores para observar la situación y la flota abandonará este campo estelar. En este momento, la batalla entre Levi y Star Swallowing finalmente detonó la estrella y el poder furioso lavó los cuerpos de los dos. De repente, Levi rugió hacia el cielo y una aura aterradora brotó de su cuerpo. El poder divino dorado aisló la tormenta de energía después de la explosión, y miró al asombrado tragador de estrellas con ojos que brillaron con una luz divina dorada oscura. Apareció una sonrisa cruel. A continuación, se acabó el calentamiento. Capítulo 304 Sintiendo el impulso repentino y completamente diferente de Lee Wei, Swallowing Star parecía un poco sorprendido. Porque ahora su fuerza ha podido competir débilmente consigo mismo. Debes saber que antes de esto, Levi debe usar las Infinity Stones para competir verdaderamente consigo mismo. De esta manera, la batalla entre los dos se volvió más feroz y violenta, e incluso la energía posterior a la explosión de la estrella no pudo detener su locura. No mucho después, Swallowing Star fue aplastado en la cara por un fuerte puñetazo debido a un error, y toda la persona salió volando a varios kilómetros de distancia. ¿Qué diablos hiciste? Swallowing Star, quien fue golpeado en la cara por el puñetazo de Levi y sintió que tenía los dientes un poco flojos, lo miró con ira, un poco incapaz de entender por qué de repente se volvió tan poderoso. Debes saber que ahora no está en un estado de mucha hambre, antes de eso, devoró varios planetas que contenían una enorme energía en el campo estelar cercano. Aunque todavía hay una gran brecha desde el apogeo, no es comparable a algunas de las llamadas personas fuertes del universo. Eh. Después de escuchar la enojada pregunta de Swallowing Star, Levi simplemente se burló, estoy muy enfermo para explicártelo. Luego, toda la persona se convirtió en un rayo de luz y corrió hacia la estrella tragadora que voló boca abajo, y la espada crepuscular en su mano ardió en llamas y cortó su cuerpo ferozmente. Solo se escuchó un clic, y la armadura supuestamente indestructible de la mesa de cuerpo tragador de estrellas se abrió un hueco, que ya era la segunda vez que Levi la cortaba con un arma. La última vez se hizo con el poder infinito de la autoridad ilimitada, pero esta vez fue con la espada del crepúsculo. El aumento de fuerza es obvio. No. Swallowing Star dejó escapar un rugido con un rastro de pánico, y sus manos liberaron un poderoso impacto de energía, golpeando a Leeway, que tenía el pelo largo volando. Rápidamente estabilizó su figura, la energía aterradora floreció en su cuerpo y el descuido de ese momento casi lo dejó helado, y esta vez definitivamente no podía despreciar a Levi Odinson nuevamente. Realmente tiene la capacidad de suicidarse, incluso sin el poder de las Infinity Stones, ahora es completamente capaz de hacerlo. Levi Odinson, joven asgardiano, te has ganado mi respeto, bloqueaste tu gloria y todo, ven y pelea. Era extraño, obviamente en el vacío del universo, pero el sonido de las estrellas al tragarse parecía resonar en una sala. Leeway entrecerró los ojos cuando escuchó esto, según lo que quería decir, era mejor deshacerse del factor inestable de la deglución de estrellas aquí. Pero recordó una frase que había dicho Silver Glider, que era su evaluación del Star Swallower. Él existe y siempre existirá. A partir de esta oración, puedes ver qué tipo de existencia es Star Swallowing. Incluso si Jingli siempre quiso matarlo, tuvo que admitir impotente que esto era simplemente poco realista. Y si matan al Star Swallowing no aparece algún problema inesperado. Por lo tanto, Levi tomó una decisión en su corazón. Incluso si no puede matarlo, debe restringir su comportamiento después. De lo contrario, incluso si eso conduce a tabúes aterradores, Levi no dudará. Vamos, planeta Ater, déjame ver cuán poderoso es tu verdadero poder, y esos tipos lo llamarán el comienzo de la oscuridad. Dijo con una mueca de desprecio. Al principio, cuando los ancianos del universo mencionaron la deglución de estrellas, todavía recordaban los reservados que eran. Verás. Con las manos juntas para tragar estrellas, la energía cósmica se condensó alrededor de su cuerpo, formando gradualmente un enorme tornado, y luego, sin otras técnicas deslumbrantes, corrió hacia Levi. No necesita ser como Igo y Kille, todo tipo de habilidades de combate son infinitas, solo necesita aplastar a su oponente con su vasta energía. A excepción de la perversión de Levi, pocas personas pueden evitar o incluso soportar su impacto. La gente común elegiría huir ante su ataque, pero Levi tomó una segunda opción y lo enfrentó de frente con la espada del crepúsculo. Las llamas rugientes y el poder divino se enredaron, como una deslumbrante túnica divina que cubría su cuerpo, y chocó violentamente con la tormenta de energía devoradora de estrellas. Retumbar. Las consecuencias de la energía se extendieron, destruyendo todo a su alrededor, y el espacio central de la explosión se distorsionó y superpuso, e incluso aparecieron rastros de destrucción. Incluso los agujeros negros se crearon bajo la confrontación de los dos. Sin embargo, la energía resultante de la batalla que siguió pronto destruyó la asimilación. Este campo de batalla está lleno de rastros de energía y el espacio se rompe y se pliega, me temo que incluso si la batalla termina, durante mucho, mucho tiempo, este lugar figurará como el área prohibida superior. Porque una vez que esa gente común, incluso la flota estelar, se desvió hacia allí, me temo que solo se perderán en él, su suerte se destrozará directamente y ya no tendrán que experimentar la desesperación. Vacío. Vacío. Todo fue destruido por donde pasaban los dos, incluso los escombros, y la energía que escapó lo convirtió directamente en polvo. El campo de batalla de los dos abarcaba todo el campo estelar, y también encontraron varias naves de investigación de civilizaciones en el camino, pero solo se puede decir que tuvieron mala suerte y ni siquiera estaban cerca del centro de batalla, y fueron aplastados. Una haya personas que hayan sobrevivido, pero solo pensarán que su flota tiene muy mala suerte al encontrarse con una catástrofe en el universo. No tenían idea de que el desastre sería provocado por el hombre. Finalmente, la batalla entre Levi y Star Swallowing duró varios meses, y los dos lucharon hasta que estuvieron física y mentalmente exhaustos, e incluso Star Swallowing no pudo aguantar. La pelea llegó a su fin. Detente, Levi Odinson. Recibió un puñetazo de Levi y dijo sin aliento. Aunque se dice que su energía es infinita, sentirá hambre y me temo que quedará exhausto si vuelve a pelear. Tu ganas, no devoraré el planeta en tu territorio. Abrió la boca y dijo que no era fácil hacer que él, una de las personas más fuertes del universo, abriera una boca suave. Oh, dijiste que si no peleas, te escucharé. Levi sacó a relucir la autoridad ilimitada con su revés y todavía usó este artefacto para ayudarlo a salir de la situación en la batalla anterior. Si continuamos luchando, tú y yo solo podemos perder ambos, ¿no te preocupas por esos enemigos tuyos? Swallowing de Star en realidad mostró una sonrisa. Li Wei guardó silencio por un momento cuando escuchó esto y luego dijo solemnemente. Puedo parar, pero debes abandonar esta galaxia y no acercarte a mi imperio. Esto no es un problema en absoluto, pronto dejaré esta galaxia. Respondió la estrella tragadora. En cuanto a los pocos emisarios devoradores de estrellas muertos, no les prestó mucha atención. Espero que cumplas tus promesas. Levi lo miró profundamente. ¿Es cierto que un orgullo como tú romperá tu palabra? Al escuchar esto, Swallowing de Star se burló y luego preguntó retóricamente. Capítulo 305 Las palabras de Swallowing de Star estaban llenas de vanidad, y era obvio que quería decir que no desdeñaba romper su palabra y mentir. Es solo que no sé por qué, Li Wei siempre siente que este producto se está burlando de sí mismo, burlándose de sí mismo por no ser lo suficientemente amplio de mente. Entonces Li Wei se burló. Je, ¿cómo puedes permitirme creer con seguridad en la existencia de una civilización que devora planetas todo el día? Inmediatamente después, volvió a decir. No tengo el corazón para pelear contigo aquí, creo que debes saber algunos secretos sobre el grupo de ratas de la Alianza Oscura, cuéntame todo lo que sabes, siempre y cuando no lo sepas. No tomes la iniciativa de provocar de ahora en adelante, ya no seré tu enemigo. En cuanto a si Star Swallowing volverá a causar problemas a otras personas, Levi dijo. Se trata de mí. No es un policía cósmico, ni una niñera en este mundo, y Star siempre limpiando el culo de los hermanos menores de Thor ya ha hecho que su mentalidad explote. Swallowing de Star pensó por un momento, luego asintió y respondió. Trato hecho. Si no devora el planeta que contiene rica energía, su hambre aumentará poco a poco y es posible que al final muera de hambre. Y entre sus mensajeros se encuentra un traidor, llamado los caídos, cuyo objetivo es destruir todos los planetas ricos en energía del universo, para que el devorador de estrellas no pueda comer, y finalmente muera de hambre, que acto tan extraño. Entonces, la condición de Levi, el devorador de planetas, siente que no es inaceptable. La alianza oscura que mencionaste es en realidad solo unas pocas personas, y el lugar donde se encuentran es en un espacio pequeño, en la unión de este universo y el espacio oscuro. Dijo Swallowing de Star con calma. ¿Puedes decirme dónde? Los ojos de Levi estaban fríos y, en ese momento, él ya había sacado al enemigo de las sombras. Por supuesto. Respondió la estrella tragadora. Es solo que lo que Levi no sabe es que la alianza oscura ahora se ha desmoronado y esos peces grandes se han sumergido en el limo más profundo del lago. Inmediatamente después, Swallowing de Star le contó a Levi algunas noticias que sabía. Finalmente, miró solemnemente a Levi y dijo, espero no volver a verte en el futuro. Después de hablar, desapareció en un destello de luz. Con su poder, simplemente no es demasiado sencillo realizar una teletransportación espacial. Es solo que esta vez en la galaxia, parece que la pérdida es un poco grande, primero porque el mensajero devorador de estrellas del Pathfinder perdió dos y uno fue contrarrestado directamente. Después de eso, resultó gravemente herido y los tres mensajeros que se transformaron nuevamente perdieron sus noticias, por lo que el devorador de planetas ahora estaba de un humor algo triste. Por otro lado, Levi, luego de terminar esta pelea, también regresó al orgullo de Otaris, calmando la energía maníaca en su cuerpo. Después de una batalla tan aterradora, ¿cómo es posible no pagar nada? Respetado Rey Espíritu Estelar, estoy impresionado por tu postura heroica, has derrotado a los verdaderos dioses. En ese momento, el coleccionista caminó rápidamente hacia el frente, lo miró febrilmente y dijo. Leyenda, una leyenda verdaderamente viviente, un potencial real para poner un pie en la existencia de Yufen. Su majestad, noticias del imperio de que ha sido capturado, pero no se ha encontrado a Peter Ki. Atanis caminó detrás de Diffan sin prisa y dijo con calma. ¿No atrapaste a Ki? Levi frunció el ceño cuando escuchó esto, recordó que cuando acababa de comenzar la batalla con su Allowing Star, Ki estaba cerca, pero se fue después de que comenzó la batalla. ¿Es importante para ti el hijo de Yago? Diffan había calmado su estado de ánimo y preguntó en voz baja. Está bien, es mejor atraparlo, no solo su propio poder puede causar mucho daño, si cae en manos de Higo, también será un gran problema. No pensó que Yago aprendería a comportarse después de ser derrotado por él mismo, pero de hecho acertó, Yago no solo no aprendió a comportarse, sino que intensificó sus esfuerzos para atraparlos en secreto. También castigó a muerte a un anciano del universo con sus propias manos para justificarse. Entonces déjame este asunto a mí y te ayudaré a encontrarlo. Diffan inmediatamente se pervirtió cuando escuchó esto. Aunque el Star Spirit Empire es poderoso, si se compara con la red de inteligencia, no es en absoluto comparable a los ancianos del universo que han vivido durante mucho tiempo. Entonces, por favor, amigo mío. Levi asintió y aceptó sus propuestas. Aunque el coleccionista puede parecer muy poco fiable, en realidad es un aliado especialmente cualificado que puede resolver muchas de las cosas complicadas de Levi. Todo lo que Levi necesita pagar es ayudarlo cuando esté en peligro y darle algunos objetos coleccionables preciosos y raros de vez en cuando. Parte y regresa al Star Spirit Empire. Finalmente, con la orden de Levi de regresar, la armada se convirtió en una luz azul y desapareció en el cielo estrellado. Con las acciones recientes del Star Spirit Empire, mientras la gente de los tres imperios principales no fuera estúpida, sabían que definitivamente no podrían provocar leeway. De esta forma, la certeza de cooperar con estos imperios para resistir el inminente enjambre de aniquilación es un poco mayor. Después de que Levi se fue de aquí, aparecieron varias cabezudas en este cielo estrellado, y resultó ser una de las primeras civilizaciones del universo, el observador. En el libro de los años sin fin, nunca he visto un registro de esta raza, y fue como si hubieran aparecido de repente. Uno de los observadores tenía una expresión solemne, no sabía qué tipo de cambios traería el Star Spirit Empire a este universo. Pero no podemos detenerlo y no podemos detenerlo. Dijo su compañero con calma. Entonces espera y verás. Finalmente, varios observadores desaparecieron gradualmente en el espacio. Es como si nunca hubiera sucedido. Al mismo tiempo, en un planeta bajo el Star Spirit Empire, Levi hizo un movimiento para despertar la memoria de Starca sellada por Star Swallowing. Por cierto, liberando las restricciones que Star Swallowing les dejó a él y a Drax. Se completó un tercio de la tarea, pregunte si la envía. Dos tercios de la tarea están completos, pregunte si la envía. El sonido del sistema también sonó casi al mismo tiempo. Si simplemente entregas la tarea, ¿tendrá algún impacto en el resultado de la misión? Levi pensó por un momento, sin saber cuándo lo encontraría aquí y no quería esperar, así que preguntó mentalmente. La probabilidad de obtener un nivel alto en una recompensa de misión extraída al azar disminuye. El sistema responde. Los llamados elementos de recompensa de alto nivel son en realidad unidades de clan o unidades de héroe. Al escuchar esto, Levi exhaló un suspiro de alivio, siempre y cuando no cancelara la recompensa de su misión. Entonces él respondió. Sí, envíe la tarea ahora. Misión cumplida. Salvar al emisario devorador de estrellas 3, 2. Recompensa de la misión. Desbloquear la unidad de combate aéreo Zerg, Wyvern. Al mismo tiempo, que Rylan, que estaba lejos del Star Spirit Empire, de repente abrió los ojos y sonrió. Luego se levantó lentamente y miró el enjambre en esta cueva subterránea. Nuevamente tenemos nuevos amigos. Capítulo 306. El planeta Eros actual ha estado lleno durante mucho tiempo con más de mil millones de Zergs, y el manto Zerg está por todos los rincones del planeta. Además, el enjambre también abrió el subsuelo y el criadero se trasladó gradualmente a la clandestinidad. Desafortunadamente, la clase Zerg actual es relativamente monótona, pero que Rylan cree que pronto, la sombra de los Zerg hará temblar a todo el universo. Aunque todo va en orden, siempre hay cosas que pueden hacer que las cosas vayan mal, y una nave de investigación extraterrestre ha descubierto una diferencia en el planeta Eros. Ha aparecido muchas veces en los últimos meses para escanear todo el planeta fuera de la atmósfera, y presumiblemente han descubierto la presencia de Zerg. Aunque esto puede traer un desastre a la todavía vulnerable raza de los insectos. Pero que Rylan era más atrevida y se preguntaba si esta sería una oportunidad para que el insecto se embarcara en el camino de la conquista. Porque Levi tenía la intención de hibernar a los aún vulnerables Zerg. Espere hasta que llegue el momento para dejarlos aparecer ante los ojos de los principales imperios. Pero que Rylan cree que los Zerg son una raza que crece en constante batalla y devoración. Ella y su gente llevan mucho tiempo preparados. Por lo tanto, quiere lograr algunos logros para que Levi los vea. De todos modos, el planeta Eros está muy lejos de los tres imperios principales y, al otro lado de la galaxia, no entrará en su vista en poco tiempo. Entonces que Rigan tiene mucho tiempo y espacio para desarrollar su poder. Wyvern, es el momento adecuado para aparecer. Los ojos de que Rigan brillaron de color púrpura. Durante este tiempo, el barco de investigación permaneció colgando en el cielo y no descendió en absoluto. Por lo tanto, a excepción de que Rigan, no había una sola unidad en toda la raza Xenomor que pudiera arrastrarlo hacia abajo. Entonces que Rigan calculó como si no los hubiera visto. Efectivamente, a los pocos días, el barco de investigación de origen desconocido finalmente no pudo soportar la curiosidad y aterrizó en Iros. Después de todo, la raza de los insectos era una existencia que nunca antes habían encontrado. Inmediatamente después, un grupo de extraterrestres de piel verde armados con armas en la mano bajaron vigilantes de la nave espacial. Uno de ellos, que era alto y parecía el líder de un equipo, se agachó y tocó con la mano la manta de hongos a sus pies. Tome algunas muestras, séllelas y regrese a la nave espacial para realizar pruebas y recopilar datos. Luego se levantó y dijo con cierta emoción, efectivamente, era algo inaudito. Sí, capitán. Un joven extraterrestre entró en acción. El capitán miró el planeta y finalmente entendió por qué quienes exploraron el nuevo mundo en la historia habían recibido honores supremos y grandes riquezas. Nuestro futuro depende de estas cosas y, con suerte, nos traerán resultados inesperados. Murmuró, incluso si estas peculiaridades fueran tan preciosas como esperaba. El planeta habitable bajo sus pies es suficiente para hacerlo famoso en su propio país. Esta es una colonia muy adecuada. ¿Los que se encontraron antes? ¿Por qué no viste ni uno solo? En ese momento, de repente recordó que había un grupo de animales de aspecto extraño en este planeta, pero no vio ninguno de ellos. Luego vio una montaña alta en la distancia, que parecía un poco extraña. Es como si lo hubieran sacado de una cueva enorme. Algunos de ustedes, traigan sus armas y síganme. Impulsado por la curiosidad, el capitán saludó a varios hombres con aspecto de soldados y lo siguió hacia las montañas distantes. Es solo que lo que este capitán no sabe es que no hay los llamados honores ni grandes descubrimientos frente a él. Es la sombra de la muerte. En ese momento, Kerrigan estaba observando a estas personas desde una montaña alta y se burló. Chicos, no pueden conseguir nada, solo pueden irse con la destrucción. Al final, el capitán no encontró nada en aquella enorme cueva. Aunque había pasajes que conducían bajo tierra, no se atrevió a bajar porque tenía miedo al peligro. Poco después, el barco de investigación despegó de nuevo bajo la mirada de Kerrigan y rápidamente abandonó conocidos. Deben regresar a sus países inmediatamente e informar esta emocionante noticia a sus gobernantes. En ese momento, el estatus y la riqueza seguirán fluyendo hacia sí mismos. Pero lo que no notaron fue que unas cuantas larvas se colaron en su barco mientras recogían su material. Y en las paredes del barco de investigación, o en lugares poco visibles, como las tuberías, entró en hibernación. Cuando lleguen a su planeta de origen, estas larvas serán una pesadilla para toda su civilización. Una civilización que acaba de entrar en la era interestelar no tendrá fuerzas para resistir ante el enjambre de insectos. Las semillas han sido plantadas, esperando a echar raíces y germinar. Kerrigan miró el barco de investigación que había desaparecido en el cielo, sonrió y se dijo a sí mismo. Tal vez no destruya esta civilización en poco tiempo, pero los cergas echarán en sus cuerpos como una enfermedad oscura. Esperando el día en que haga erupción. Mientras tanto, Starca, después de ser liberada por Levi, decidió quedarse en el Star Spirit Empire y convertirse en su subordinado. Trax tomó la misma decisión después de un poco de lucha. Pero tenía una petición, y era que algún día le dejaría matar a Thanos. En este momento, Leeway miró a los tres mensajeros devoradores de estrellas frente a él con un resbaladizo plateado, y cómo hacer Star Swallowing se estaba dando a sí mismo un regalo. Pero entonces Starca se ofreció a volver a encontrarse con sus hermanos mayores y cortar por completo el pasado. Entonces apareció en el lugar donde los merodeadores se reunían a menudo y encontró a Courage y Martin, quienes ahora están en el centro de atención. Pero lo que lo entristecía era que sus hermanos que solían mirarlo ahora lo miraban con atención. No es de extrañar, después de todo, que haya matado a cientos de merodeadores con sus propias manos. Pero, afortunadamente, Jong-Doo y algunas otras personas se entienden a sí mismos. ¿Realmente lo decidiste? Jong-Doo y Martin se apresuraron, miraron a este viejo amigo que se veía muy diferente y le preguntaron con cierta amabilidad. Así es, a partir de hoy, ya no seré miembro de los merodeadores. Starca forzó una sonrisa, sacó de su bolsillo la insignia que simbolizaba al merodeador y la colocó en la mano de Jong-Doo. No tienes que ser así, no, soy un pecador, lastimé a mi propia familia y no puedo quedarme entre ustedes como solía hacerlo. Mirando a Jong-Doo y Martin, de repente les dio unas palmaritas en los hombros y sonrió. Les creo a los dos. Luego susurró. El rey del espíritu estelar me ha dado la salvación y puedo encontrar la paz en él. Con suerte, no seremos enemigos en el futuro. Sosteniendo con fuerza la placa de Starca, dijo Jong-Doo con voz ronca. No seremos enemigos, nunca más seremos enemigos. Capítulo 307 Starca se despidió de sus viejos amigos, poniendo fin a su pasado. Pero Drax no tenía intención de volver a buscar a sus compañeros de Guardianes de la Galaxia. Porque los Guardianes de la Galaxia ahora se quedan con solo dos personas, Mantis Gell y Groot, y no están involucrados en estas grandes batallas de dioses. Rocket se convierte en el cazador de Levi, y Eli Kid son transformados en mensajeros devoradores de estrellas por Planete Bowler. Ya no es posible vivir la vida sin preocupaciones que solía tener. Al mismo tiempo, la búsqueda del Dr. Don y otros en la Tierra también está en pleno apogeo. Aunque Stark no aceptó la solicitud de Sandra y los siguió al Star Spirit Empire, de hecho, después de experimentar este incidente, se sintió profundamente impotente ante el país que amaba. ¿Qué clase de persona puede hacer algo así? Son héroes. Pero no recibieron el trato que merecen los héroes. En cambio, ha sido un objetivo, hay amenazas del enemigo e incluso hay flechas frías de las personas a las que están protegiendo. Wanda, ¿cómo es tu vida en el Star Spirit Empire? En la sede de los Vengadores, Pietro miró a su hermana con angustia. Está bien, de hecho, su majestad no es tan malvado como cree, en circunstancias normales, no nos prestará atención. Tan pronto como Wanda lo escuchó, supo lo que estaba pensando su hermano. Pero, de hecho, después de ser llevada a el Star, rara vez pudo conocer a Levi. La mayor parte del tiempo lo pasé practicando e interactuando con Sandra. Pero él te tomó por la fuerza, una vez nos lastimó. Pietro dijo en un tono pesado. ¿Pero realmente odiaba a Levi? No necesariamente. Puede que simplemente vea a Levi como un objetivo trascendente, pero descubre impotente que no hay manera de derrotarlo. Así que poco a poco se volvió extremo, obligándose a estar resentido, porque de alta manera no perdería la motivación y no estaría confundido acerca del futuro. Me ofrecí como voluntario y él te saldó. Wanda dijo con cara seria cuando escuchó esto. Muchas veces es como una hermana mayor, no una hermana. Así que vas a regresar de todos modos, ¿verdad? Pietro suspiró, también se dio cuenta de que sus emociones estaban equivocadas. Pero mientras pensaba en la forma en que Levi lo miraba, sentía que era realmente difícil calmar su estado de ánimo. Así es, este es mi destino. Wanda lo miró y dijo a la ligera. Pero, de hecho, ¿por qué? Solo ella lo sabe. Y desde que conoció a Violet Dante, poco a poco ha empezado a creer en el destino, creyendo que hay una fuerza del inframundo en este mundo que está haciendo girar la rueda. Ya veo y Pietro estaba un poco abatido. Si realmente no confías en mí, también puedes seguirme al Star Spirit Empire, donde hay tecnología más avanzada y un mundo más amplio. Wanda susurró de inmediato. Después de todo, él es su único pariente y poder ir al Star Spirit Empire será de gran ayuda para su futuro. No, no iré, el señor Stark es amable conmigo, puedo abandonarlo en este momento, aunque mis fuerzas son limitadas, pero siempre puedo ayudarlo. Pero no esperaba que Pietro negara con la cabeza y respondiera. Bueno, ya que es tuyo, ustedes dos, lamento interrumpir los recuerdos de su hermano y su hermana, pero hay una cosa con la que debemos lidiar. En ese momento, Eva apareció aquí vistiendo su traje de batalla y llevando la Excalibur que le dio a Levi. Pietro se sobresaltó. ¿Has encontrado algún rastro del Dr. Dom? Los ojos de Wanda se entrecerraron e inmediatamente preguntó. De lo contrario, Eva no habría tenido tanta prisa. Así es, pero si no te apuras, me temo que se escapará. Vámonos ahora mismo. Dijo Wanda mientras se levantaba bruscamente. El Dr. Dom es la persona que Levi personalmente señaló capturar, aunque no se sabe por qué es tan valorado. Yo también iré. Pietro inmediatamente se levantó y dijo. No, tienes que quedarte aquí para recuperarte. Wanda se negó con expresión seria y luego se fue primero sin darle a Pietro la oportunidad de refutar. Adiós, pequeño chico guapo. Eva se quedó quieta, se encogió de hombros con impotencia, luego hizo un gesto con la mano a Pietro con mucha picardía y desapareció en la habitación. Solo quedó Pietro indefenso. Sin embargo, también comprende por qué Wanda hizo esto y ahora los vengadores se han convertido en el centro de una tormenta. Para evitar accidentes, debe quedarse aquí. Ahora, por lo que pasó antes, más de la mitad de los funcionarios de alto rango en Estados Unidos están enojados. Incluso el señor presidente simplemente se paró sobre la mesa, señaló a la gente y maldijo. Esta vez fueron apuñalados, lo que provocó protestas civiles en todo el país. Un gran número de funcionarios estuvieron involucrados. Por lo tanto, ahora muchas personas están ansiosas por unir a estos vengadores para morir juntos. Es solo que bajo esta tormenta, una organización se desarrolla y crece silenciosamente. Afirman ser mensajeros del Dios verdadero, que han venido a salvar a todos los seres. Además, la naturaleza de su organización es de iglesia, y el nombre en realidad se llama Ojo de la Destrucción. El Dios en el que creo es en realidad Levi. La estatua que se encuentra en el centro de la sede de la organización es la imagen de Levi con poder ilimitado y luchando ferozmente contra la serpiente. Pero en realidad, la cúpula de la organización no creía en Levi tanto como afirmaban. Simplemente tomaron prestado el truco. Al principio, la figura divina de Lin Wei convenció a innumerables personas para que adoraran. Esta organización es en realidad una organización que es tanto buena como mala. Mientras tanto, del otro lado, Wanda y Eva son guiadas por el Dr. Estranje a un muelle en Europa. La zona fue instantáneamente bloqueada por cientos de templarios. ¿Dijiste que está aquí ahora mismo? Eva miró el tranquilo muelle y preguntó con cierta incertidumbre. No hay gente aquí. Para ser precisos, estará aquí en un tiempo. El Dr. Estranje vaciló y luego respondió. ¿Qué quieres decir? Él está negociando con una organización aquí, y el trato es sobre magia, pero no sé exactamente qué es. El Dr. Estranje es honesto. También recibió esta noticia por accidente, de lo contrario, ¿cómo podría captar el rastro de este mago que no era más débil que él tan rápidamente? Aquí están. Tan pronto como terminó de hablar, vio un convoy que venía de la carretera de montaña a lo lejos. El auto del equipo estaba pintado con una decoración especial, y cuando Wanda y Eva lo vieron claramente, sus expresiones se volvieron maravillosas. Porque este símbolo es demasiado similar al emblema del Star Spirit Empire. Parece que este es el que pretende comerciar con la organización. Dijo el Dr. Estranje solemnemente. Capítulo 308 Al mirar el convoy a lo lejos y la insignia en el cuerpo, Eva y Wanda entrecerraron lentamente los ojos. Luego ordenó en voz baja a todos los templarios que no actuaran precipitadamente y se escondieran primero. Porque los dos ahora están llenos de curiosidad acerca de esta organización. Después de todo, me atrevo a usar el emblema del Star Spirit Empire como símbolo de la organización, y no sé si estas personas están listas para morir. Después de mucho tiempo, Wanda observó cómo estas personas se detenían y sacaban cajas del auto, y decenas de soldados fuertemente armados inmediatamente se entrenaron para proteger los alrededores. Entonces preguntó con recelo. Doctor extraño, ¿conoces alguna información sobre esta organización? Cómo mirar a esta gente no es sencillo, me temo que los soldados regulares de Estados Unidos también son de esta calidad, ¿verdad? Sé una parte, pero no lo sé, esta organización parece haberse establecido en los últimos años, originalmente era una organización religiosa, pero luego hubo algunos cambios. Al escuchar esto, el doctor estrange pensó por un momento, luego bajó la voz y respondió. ¿Qué cambios? Wanda preguntó con curiosidad. Originalmente, eran de hecho una organización puramente religiosa, pero luego algunas personas de alto rango gradualmente quedaron cegadas por la codicia, mataron a su arzobispo y gradualmente convirtieron esta organización en una organización criminal con negocios en diversos campos. Finalmente, hizo una pausa y volvió a decir. No cuenta decir que es una organización criminal, porque sí establecen proyectos de calidad en algunas zonas pobres, y realmente ayudan a esa gente pobre, y nunca dañan a los civiles, pero ¿y es solo que tienen mucha hostilidad hacia los países desarrollados de Occidente? ¿Y luego fue catalogada como organización terrorista? En ese momento, dijo Eva con una sonrisa. Así es. El doctor estrangea sintió solemnemente y también se sintió muy impotente al respecto. Entonces, ¿qué quieren decir con esta insignia? Wanda señaló el emblema dorado del vehículo. Representa a su dios. Al escuchar esto, los ojos del doctor estrange fluctuaron levemente y quedó claro que conocía la placa. De repente, su rostro cambió levemente. ¿Alguien está aquí otra vez? Luego, un helicóptero voló a lo lejos y dio varias vueltas en el cielo antes de aterrizar lentamente. Un hombre vestido con una capa verde y una armadura ajustada de color gris plateado apareció en su mira. Doctor Condenari, dijo Eva en voz baja, luego ordenó a los templarios atacar en cualquier momento. Por otro lado, después de que el doctor Don salió del helicóptero, inmediatamente vio al hombre tatuado en el lado opuesto. De repente, entrecerró los ojos, no esperaba que el que vino a comerciar con él esta vez fuera el esqueleto de uno de los tres gigantes del ojo de la destrucción, y un rastro de vigilancia de repente surgió en su corazón. Este hombre no es un personaje cualquiera, es un mutante que ha ascendido en los últimos años. Aunque es horrible por fuera, pero es amable en su corazón, algunas personas comunes y corrientes que viven en dificultades están llenas de lástima, pero están llenas de intenciones asesinas por el gobierno de los Estados Unidos. Porque es una de las víctimas del general Stricker X. Cuando pelea, se transforma en un monstruo con un exoesqueleto y un cuerpo lleno de espolones óseos. La invulnerabilidad del cuchillo y la pistola es infinita, y su pervertida capacidad de recuperación. Sin embargo, aunque ganó gran fuerza, también sufrió secuelas muy graves, a menudo tosía sangre y sus órganos internos eran destruidos y reparados todo el tiempo. Estimado señor Dohom, es un honor conocerlo y ejem. Después de ver al doctor Dohom, el esqueleto inmediatamente lo saludó con un saludo muy amistoso. El nombre original del doctor Dohom era Víctor von Dume. También es un gran honor conocerlo, honorable obispo esqueletón. El doctor Dohom respondió de inmediato. Solo soy un siervo de Dios, no tan noble, los bienes que quieres, un lote de libros de magia medieval y 800 gramos de vibranium metal y ejem. Tan pronto como dijo dos palabras, el esqueleto volvió a toser violentamente y luego disminuyó la velocidad antes de volver a hablar. No sé si trajiste lo que queríamos. Mirando la carne picada tosida por el confianza. Esqueleto, el doctor Dohom asintió. Por supuesto, no soy el tipo de persona que rompe su... Después de decir eso, hizo una seña y los subordinados detrás de él inmediatamente le entregaron una caja de seguridad. Este es el documento confidencial que desea. Miró el esqueleto como si estuviera mirando a un loco. Porque estos tipos realmente planearon atacar las bases militares estadounidenses estacionadas en el Medio Oriente. Y están dispuestos a pagar un precio enorme a cambio de información relevante. Y este documento fue obtenido por el doctor Dohom del general Ross. Bien, el trato está hecho. Después de abrirlo y mirarlo nuevamente, el esqueleto inmediatamente reveló una sonrisa aterradora. Luego preguntó en voz baja. Tengo otra pregunta, desde un punto de vista personal, me pregunto si estás interesado en ayudarme a responderla. Por favor di. El doctor Dohom estaba secretamente cauteloso. No sé si sabes dónde está el general Stryker ahora. Tengo mucho que decirle. No lo he visto en muchos años. Tengo muchas ganas de sentarme con él y recordar. La sonrisa esquelética hizo que un aliento frío surgiera del fondo del corazón. Incluso el doctor Dohom no pudo evitar sentir un poco de frío en su corazón. Pero él respondió con calma. Lo siento, no sé su paradero, pero si tengo novedades te avisaré. Entonces gracias. Esqueletona sintió algo decepcionado. Entonces uno de sus hombres se acercó y le susurró algunas palabras al oído. Poco a poco, la expresión del esqueleto se volvió un poco sombría. Volvió la cabeza y detuvo al doctor Dohom, que estaba a punto de irse, y dijo en tono tranquilo. Dios no aboga por la violencia, ama a todos los seres vivos, pero comprenderá mis acciones, honorable señor Dohom, ¿has traído algunos amigos? ¿Qué? El doctor Dohom se giró un poco desconcertado. Retumbar. Pero un puño envuelto en hueso blanco de repente se estrelló contra su cabeza y apareció una runa en su armadura, pero este golpe la rompió instantáneamente. Sal de aquí. El esqueleto gradualmente se convirtió en un monstruo de hueso blanco de más de dos metros de altura, miró al doctor Dohom, que se levantó del suelo y luego ordenó con voz profunda. Los documentos deben ser entregados al arzobispo. Sí. Los soldados rasos subieron inmediatamente al coche y tenían la intención de marcharse. ¿Nos encontraron? La expresión de Wanda fue de sorpresa, porque justo ahora sintió una fuerza espiritual barrer el lugar donde estaban. Eran. Entonces hacerlo. Eva desapareció instantáneamente en su lugar, seguida por Wanda y el doctor Estranje. Los templarios se mantienen quietos, no pueden dejar que el doctor Dohom huya. Porque para tratar con tan pocas personas, la mayoría sigue siendo gente común y corriente, y los tres son suficientes. Capítulo 309. Debido a la aparición de Levi y su intervención en algunos eventos, el mundo se ha alejado cada vez más de la trayectoria original. Muchos personajes que murieron antes de poder crecer en la historia original han subido al escenario mundial. Entre ellos se encuentra el esqueleto, el loro bispo del ojo de la destrucción, y solo con su poder de combate, definitivamente no es más débil que el Wolverine de los X-Men. Y su super resiliencia proviene de los genes de Wolverine y, después de la modificación, se vuelve aún más pervertida. Quizás en la historia original, el general Stryker lo catalogó como un fracaso debido a sus defectos físicos, por lo que no apareció ante la vista de la gente. Sin embargo, aunque dijo que creía en los dioses, en realidad solo era leal a su excelencia el arzobispo del ojo de la destrucción. En su opinión, fue el arzobispo quien lo sacó del abismo en el momento más confuso y desesperado. Y que encuentre otro sentido a la vida además de la venganza. Estaba dispuesto a darlo todo por el plan del arzobispo. Por eso dejó que sus hombres fueran primero con los documentos y se quedó atrás para detener a esta gente. Aunque el esqueleto repelió inmediatamente al Dr. Tom, Eva, quien apareció de repente, lo interrumpió de inmediato. Es solo que bajo la aterradora resistencia, su palma está creciendo lentamente. La expresión del esqueleto era espantosa por el dolor, miró a Eva que apareció de repente y preguntó enojada. ¿Qué eres? ¿Por qué nos atacaron? No podía recordar que el ojo de la destrucción hubiera ofendido a una persona tan extraña. Punto punto punto. Pero el Dr. Tom a su lado ya había reconocido a Eva, por lo que silenciosamente retrocedió unos pasos, con la intención de escabullirse. ¿A dónde vas? Estimado señor Tom. Wanda y el Dr. Estrange aparecieron detrás de él y sellaron su camino de regreso. Nos reuniremos de nuevo, señor Tom. Wanda se rió entre dientes y dijo. No te preocupes, no tenemos ninguna mala voluntad hacia ti, es solo que mi maestro quiere invitarte como invitado. Al escuchar esto, las pupilas del Dr. Tom se encogieron y respondieron con calma. Lo siento, entiendo tu amabilidad, pero no quiero que un extraño sea un invitado, ¿puedes dejarme ir? El enemigo anterior dijo que había sido invitado a ser huésped y pensó con los dedos de los pies que quería salir del cautiverio. Pensó para sí mismo. Es solo que realmente pensó mal, aunque Levi pidió que llevaran al Dr. Do malestar spirit en pire, realmente no tenía la intención de encarcelarlo. Se trata de valorar realmente sus capacidades. Después de todo, entre los personajes de todo el universo Marvel, no hay muchas personas que puedan hacer que Levi recuerde nombres. Lo siento, esto no depende de ti. Los ojos de Wanda brillaron con energía escarlata. Como no cooperas, solo puedo llevarte a la fuerza. Al mismo tiempo, el Dr. Estrange también juntó ambas manos y dos cuchillos de combate rúnicos aparecieron en sus manos. Miró a Wanda y preguntó. Wanda Xiao, ¿todavía hay algunos rencores entre nosotros, puedo saldar las cuentas anteriores con el primero? La magia del Dr. Do on fue transmitida de su madre, así como de innumerables siglos de libros de magia. Pero además, tras la muerte del antiguo mago, también se infiltró en Karmataj y robó el código mágico y esas preciosas armas mágicas. El mago moró, que atacó a Kama no hace mucho y escapó en el último minuto, también está en contacto con él. Por favor. Wanda disipó la magia del caos en su mano y respondió en voz baja. Escucha, Do on, cuéntame las huellas de Mordo, devuélveme lo que una vez le robaste a Karmataj y prometo no perseguirte de ahora en adelante. El Dr. Estrange dijo gracias, luego miró al Dr. Do on y dijo. Jeje, eres el mago supremo actual. Pero el Dr. Do on sonrió y preguntó con interés. Así es. El Dr. Estrange respondió con el ceño fruncido. En comparación con Wui, estás muy por detrás, no es de extrañar que Mordo siempre te desdeñe. Dijo el Dr. Do on, y luego una serie de runas mágicas brillaron en su mano. Escuché que también perdiste la reliquia sagrada a Gomoto Ye de Karmataj. Retumbar. Al escuchar estas palabras, el Dr. Estrange explotó instantáneamente y este asunto se convirtió en su enfermedad cardíaca. Pensaba constantemente en recuperar el ojo de Gomoto, pero el señor del espacio oscuro simplemente no era algo contra lo que pudiera luchar. Irritable e irritable, ¿es este el heredero elegido de Wui? Debo decir que eres realmente decepcionante. Con deslumbrantes runas mágicas envueltas alrededor de sus manos, el Dr. Do on atrapó el ataque del Dr. Estrange con sus propias manos y continuó burlándose. Sacará a Estrange de control y lo arreglará rápidamente. De esta forma podrá concentrarse en lidiar con esta poderosa mujer que desconoce el origen. El Dr. Don sintió el olor a muerte en la energía roja envuelta alrededor de las manos de Wanda, y si hacía todo lo posible, realmente moriría. Todavía estaba en pánico antes, pero no esperaba que Estrange, un tonto, se levantara y tomara la iniciativa para ganar tiempo para él. Está realmente justo en el medio. Por otro lado, aunque el esqueleto es fuerte, todavía parece muy débil y débil bajo la extraña habilidad de Eva y la indestructible Excalibur. Hasta ahora ni siquiera he tocado la esquina de la ropa de Eva. En cambio, él mismo había sido descargado por Eva en varias partes, y parecía que ella era una niña juguetona, que constantemente dejaba una herida en su cuerpo y observaba cómo sanaba la herida. Luego apareció en su cuerpo, dejando una herida. La armadura de hueso supuestamente indestructible es simplemente frágil como un trozo de papel debajo de la Excalibur que Levi le dio a Eva. Poco a poco, el esqueleto se fue teniendo de rojo con sangre. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? ¿Quiénes diablos sois vosotros? Rugió locamente, no era terrible morir en la batalla, a lo sumo no sabía nada cuando tenía los ojos cerrados. Pero el tortuoso comportamiento de Eva es tan aplastante. Está claro que tiene la fuerza para resolver al oponente con una espada, pero aquí ha estado jugando al enemigo entre las palmas de su mano como un gato y un ratón. Esta desesperación que no vio un rayo de esperanza hizo que el espíritu extremadamente tenaz del esqueleto pareciera un poco en trance y aflojamiento. Este no es un hombre, este es el diablo. Tal vez debería ser yo quien te pregunte, ¿quién eres? ¿Por qué se utiliza este patrón como emblema? Mientras Eva hablaba, cortó un cuerno óseo en la cabeza del esqueleto y luego usó este cuerno afilado para clavarle el pie al suelo. En su opinión, este acto es una blasfemia y el blasfemo debe pagar el precio. Ah. El esqueleto se quitó la púa de las plantas de los pies con dolor y luego rugió enojado. Somos tu Grim Reaper. Luego abrió violentamente la caja que habían sacado antes, revelando los explosivos en su interior. La expresión de Eva cambió instantáneamente. Inmediatamente después, el esqueleto presionó frenéticamente el botón rojo del interior. Muramos todos. Capítulo 310. Se produjo una gran explosión en el muelle abandonado de este pequeño pueblo de pescadores y las llamas se podían ver claramente desde la distancia. Es sólo que la ubicación es remota y el único camino que pasa es un camino de tierra. La policía local tardará mucho en llegar. Cuando el humo se disitó, el pequeño muelle de madera había desaparecido por completo, dejando sólo unas ruinas que aún estaban en llamas. Y Wanda y todos se han ido. Después de mucho tiempo, una mano grande salió del fondo del agua, agarró una piedra en la orilla y trepó lentamente. La armadura de hueso del cuerpo estalló en pedazos y el esqueleto que parecía miserable apareció en la noche. Luego se sentó en la orilla y tosió violentamente, y las heridas de su cuerpo se fueron recuperando poco a poco. Primero miró solemnemente la tranquila superficie del agua, después de asegurarse de que no apareciera ninguna persona viva. No pudo evitar reírse a carcajadas. Jeje, jajaja. ¿De verdad crees que no tengo los medios para protegerme de que duncoma negro? Ustedes son realmente ingenuos. Todavía cree que Wanda y Eva son las ayudantes del Dr. Dom. Debido a que lidiar con una misteriosa Eva antes fue suficiente para darle dolor de cabeza, donde estaba la oportunidad de prestar atención a la situación del lado del Dr. Dom, estaba seguro de que en esa violenta explosión nadie sobreviviría. Incluso su defensa pervertida no pudo resistir, pero aún así sobrevivió del estado cercano a la muerte con su fuerte resistencia. Luego tosió dos veces más y luego se puso de rodillas. Tosiendo y con la intención de salir de aquí, porque la explosión aquí definitivamente ha llamado la atención de algunas personas. Es sólo que cuando se dio la vuelta, su expresión cambió de inmediato y la gruesa armadura de hueso y los espolones óseos cubrieron instantáneamente su cuerpo nuevamente. Debido a que Wanda y Eva todavía estaban intactas frente a él, el Dr. Estrange estaba un poco avergonzado. Realmente no esperaba que todavía tuvieras este tipo de coraje, ¿no tienes miedo de hacerte estallar? Dijo Eva con una sonrisa en los labios. Es broma, equipada con el dispositivo plegable de corto alcance del Star Spirit Empire, ¿cómo podría resultar herida por esta explosión? En cuanto a Wanda, no tenía que preocuparse, si quisiera, incluso podría condensar la explosión en una bola y lanzarla al cielo. Es sólo que el tiempo era demasiado apresurado y ella no tenía tiempo en este momento, sólo usó el caos para protegerse. También sacó un puñado de Dr. Estrange, de lo contrario no sólo se avergonzaría en este momento, sino que me temo que tendría que quitarse la piel si no muriera. Después de todo, la explosión ocurrió tan rápido que no les dio oportunidad de reaccionar. El Dr. Tom, por otro lado, no sabía dónde arrojarlo en la explosión. Es sólo que con la armadura de su cuerpo, que no es más débil que la de Tom y Starca, es muy probable que todavía esté vivo y haya escapado bajo el agua. Al pensar en esto, Wanda se molestó un poco. Si no hubiera aceptado la solicitud del Dr. Estrange hace un momento y no la hubiera tomado directamente, no habría tenido tantos problemas ahora. Cuando estás reducido a huesos secos, me aferro y el esqueleto los miró a los tres con recelo y respondió con una mueca de desprecio. Además de darle una gran resistencia, los genes de Wolverine también pueden darle una larga vida útil. Aunque su cuerpo ha sido dañado y reparado, no hay ningún problema en vivir otros 200 o 300 años. Sí, pero vas a morir hoy. Eva hizo un puchero, dijo en un tono divertido y luego desapareció de la vista del esqueleto que se acercaba en un instante. Maldita sea. El esqueleto maldijo enojado y planeó darse la vuelta para defenderse, pero se horrorizó al descubrir que no podía moverse. En nuestras manos, eres como una hormiga sin poder para resistir, ¿por qué estás obsesionado? Las manos de Wanda estaban llenas de energía escarlata, y los brazos y piernas del esqueleto del otro lado también estaban completamente controlados por su magia del caos. Eva apareció detrás de él cuando apareció de nuevo, se burló y preguntó. ¿Qué pasa si te corto la cabeza esta vez? Me pregunto si todavía estarás vivo. De repente, el sudor frío cubrió la parte posterior del esqueleto, y no hubo pánico en el corazón, sólo lleno de desgana. Porque entonces realmente no sabía si sobreviviría. Pero su objetivo no se ha completado, ¿cómo puede simplemente morir? Sus ojos se fueron calmando poco a poco y respiró hondo. La gloria de Dios está conmigo, mi muerte no será el final, el ojo de la destrucción siempre os estará mirando, y cuando venga nuestro Señor, todos los rebeldes ser juzgado. ¿En realidad? ¿Me pregunto quién es realmente tu dios? Eva se burló cuando escuchó esto, después de ver el gran poder de Levi, los llamados dioses eran una broma a sus ojos. Su maestro es el verdadero dios. Verás. Después de hablar, el esqueleto cerró lentamente los ojos y esperó tranquilamente su muerte. Ya que no cooperas tanto, no nos culpes. Wanda dijo en voz baja, luego le indicó a Eva que se moviera. Pero en ese momento, Eva de repente detuvo sus movimientos y miró solemnemente las montañas y los bosques a lo lejos. Apareció un anciano de rostro amable, vestido con una túnica de cilicio, como un plebeyo del antiguo occidente. Y detrás de él había más de una docena de personas con rostros serios y túnicas grises. Cada uno de ellos tiene una poderosa oleada de energía en sus cuerpos. Esta hermosa dama, ¿puedo preguntarle si puede perdonar a este niño perdido? El anciano sonrió amablemente y no se pudieron ver un par de ojos. ¿Quién eres? Cuando Wanda escuchó esto, dio un paso adelante con una expresión solemne y preguntó solemnemente, inexplicablemente sintió que este anciano no era simple. Bruja escarlata Wanda, solo soy un anciano común y corriente, su mayor, espero que puedas perdonarlo por el bien de mi viejo rostro. Dijo el anciano con una sonrisa. En ese momento, la doctora Estrange bajó la voz a su lado y dijo, él es el arzobispo del ojo de la destrucción, un anciano muy misterioso, y detrás de él debería estar la perdición. ¿Eres el líder del ojo de la destrucción, el llamado arzobispo? La expresión de Wanda se volvió cruel cuando escuchó esto. Eso es precisamente lo que gritaban, solo soy el guía de Dios. El anciano no estaba molesto y aún así dijo con una sonrisa. Entonces, ¿sabes lo que representa esta insignia? Eva se burló cuando escuchó esto, señaló el escudo de armas bordado en su pecho y dijo. Esta es una señal de Dios. El rostro del anciano se puso serio. Oh, si tus dioses supieran que te atreviste a usar este emblema, me temo que serían los primeros en matarte. Al escuchar que la expresión del anciano se había vuelto fría, resopló con frialdad. Ya que estás obsesionado, entonces deja que los destructores bajo el asiento divino vengan a castigarte. ¿Eh, perdición? Eva desapareció detrás del esqueleto cuando escuchó esto y apareció frente a ellos. Me gustaría ver qué son estos llamados domes. Capítulo 311. Los doce dom warriors traídos por el arzobispo del ojo de la perdición no son gente común, todos son mutantes. Esto hizo que Wanda dudara un poco de si este ojo de la destrucción era una organización mutante. ¿No tenemos que ayudarla? Estrange miró a las doce personas solemnemente, si lo cambiaran, me temo que no sería tan fácil. No, el dueño puede favorecer a Eva, por supuesto, no porque sea hermosa y tenga buena figura, es un arma acilata. Wanda dijo con ojos complicados. Si Sandra es el enfrentamiento entre ellos, y ella y Dark Phoenix son existencias de nivel estratégico, entonces Eva es una asesina absoluta. Incluso si su principal fortaleza se refleja en el asesinato y la infiltración, pero como sirvienta de Levi, ¿cómo no podría desarrollarse en todos los aspectos? En el combate frontal, todavía no se debe subestimar a Eva, e incluso su efectividad en el combate sigue siendo muy pervertida. Su capacidad de desaparecer en cualquier momento, a menos que Wanda y Dark Phoenix actuales realmente usen su fuerza, es imposible encontrarla. ¿En realidad? Entonces esperaré y veré. Cuando Estranje escuchó esto, dejó de hablar y sintió que era mejor no juzgar el poder de ese adulto. Debido a que Uji una vez le dio una evaluación, en el futuro, incluso si Levi se convierte en el maestro de este universo, no es sorprendente. Se puede ver cuánto le da gran importancia a Levi. Incluso a veces Estranje especulaba si sería porque Furuichi vio algo aterrador en el futuro a través del ojo de Agomoto, por lo que eligió la muerte. Por otro lado, el arzobispo del ojo de la destrucción tenía una expresión tranquila y se acercó al esqueleto mientras los doce domes luchaban contra Eva. Poniéndose la mano sobre la cabeza, dijo débilmente. Escucha la voz de Dios, él verá tus esfuerzos y te enviará gracia. Las palabras cayeron y una luz dorada brotó de su mano y se hundió en el cuerpo del esqueleto. Luego, la herida en el cuerpo del esqueleto que se estaba recuperando lentamente sanó a una velocidad sorprendente, e incluso la mano que Eva le había cortado volvió a crecer rápidamente. Las aflicciones que soporte se convertirán en tu medalla de héroe después de entrar en el reino de Dios. El arzobispo abrió mucho los ojos y dijo solemnemente. Entonces Wanda y ellos vieron que los ojos y la expresión del esqueleto gradualmente se volvían fanáticos, y sus manos temblaron levemente, por el dios de la destrucción en el que creo. Wanda frunció el ceño y dijo con sospecha. ¿Es hipnosis? ¿O es algún tipo de superpotencia? Debido a que esta escena es realmente desgarradora, unas pocas palabras resucitaron el esqueleto que fue golpeado por Eva antes, que estaba lleno de desesperación. Parece una especie de poder psíquico, además de algo de hipnosis, no será muy difícil alcanzar este nivel, incluso si puedo hacer un proceso similar. Estrange tenía una expresión solemne. De hecho, usa sus propios demonios, que también pueden interferir con el espíritu y las emociones de una persona, pero todo esto es una puerta lateral. Wanda asintió, de hecho, puede hacerlo, y puede hacerlo aún más exageradamente, porque puede modificar directamente la memoria de una persona. Cuando el futuro se vuelve más fuerte, ella puede incluso borrar directamente la existencia de una persona. Por otro lado, los llamados guerreros asesinos tienen habilidades especiales, algunos pueden condensar una lanza de hielo, algunos son infinitamente poderosos y algunos son cabezas de piedra. Pero en manos de Eva, solo se puede burlar de él como un grupo de niños. Una de las amenazas para ella es una mujer, su capacidad de convertir un árbol en un hombre árbol, una habilidad muy poderosa, pero lamentablemente no desarrollada. A Eva le cortaron la cabeza con una espada, ¿esto es lo que llamas Dohom? ¿La fuerza más poderosa del Age of Dohom? Finalmente, Eva, cansada de jugar, les cortó todas las piernas en unos instantes, miró al arzobispo y al esqueleto detrás de él y dijo. Tengo que admitir que eres muy poderoso, pero contra el dios verdadero, no habrá un buen final. El arzobispo todavía estaba muy tranquilo, con una inexplicable sonrisa de confianza en la comisura de su boca, y no se sentía nervioso en absoluto. Déjame adivinar, tienes tanta confianza que debe haber algo en que confiar, o tu fuerza es suficiente para darte la vuelta, o la vecindad ha sido rodeada por tu gente y todavía tienen armas que pueden amenazarnos. Eva sonrió y preguntó. ¿Dijiste que adiviné correctamente? Al escuchar esto, la sonrisa del arzobispo convergió gradualmente, miró a Eva y dijo. Eres muy inteligente, pero eres una inútil. Puedo darte la oportunidad de unirte a nosotros. ¿Oh? ¿Lo es? Entonces podrás comunicarte con tus subordinados ahora y ver si aún pueden responderte. Eva hizo un puchero, este anciano realmente se siente bien consigo mismo. La expresión tranquila del arzobispo finalmente cambió, miró a Eva con incredulidad y luego presionó en silencio el botón de llamada en su bolsillo. Las personas en el plan no aparecieron y las armas pesadas en las que confiaba nos movieron. Su expresión se volvió sombría. ¿Qué hiciste? ¿Podría ser que incluso escondas a tus ayudantes? Ja ja ja, ya tienes suficientes preguntas, ahora déjame hacértelas. Después de hablar, Eva apareció instantáneamente detrás del esqueleto, la espada larga en su mano lo cortó, la sangre roció el rostro del arzobispo, luego el dispositivo plegable se encendió nuevamente y ella instantáneamente regresó a su posición anterior. Chicos, ¿por qué usan este logo? ¿Sabes lo que significa? Después de un momento de silencio, el arzobispo se rió nerviosamente. ¿Qué representa? Representa fuerza y gloria suprema. Todo lo que representa el ojo de la destrucción. No, representa destrucción. Eva sacudió la cabeza y le dirigió una mirada de lástima. Aunque no sé cómo te enteraste a esta insignia, solo necesitas saber que nadie puede usar esta insignia excepto el Star Spirit Empire. ¿Qué demonios eres? El arzobispo parecía sombrío. No podía entender por qué él y el ojo de la destrucción definitivamente no habían ofendido a una persona tan fuerte, ¿por qué lo encontrarían? ¿Nosotros? Jeje, somos la doncella de Levi Odinson, el dios de la destrucción, y yo soy el verdadero Dom. Eva dejó escapar un rugido bajo, el poder divino en Excalibur se liberó y la aterradora coerción descendió instantáneamente. Un poder divino dorado oscuro envolvió su cuerpo y sus ojos fueron completamente reemplazados por este color. Con expresión indiferente, miró el viejo rostro pálido del arzobispo y dijo fríamente. ¿Te atreves a usar el emblema del maestro, esto es un crimen capital? Y yo, en lugar del maestro, os juzgaré. El resultado del juicio es la muerte. Capítulo 312 El repentino estallido de verdadero poder de Eva sorprendió a todos los presentes. Porque antes de eso, su poder de combate se reflejaba básicamente en su extraña habilidad y su indestructible Excalibur. Pero ahora que Wanda entiende que Levi puede darle Excalibur con las propias manos, ¿cómo puede Eva tener tan poca habilidad? ¿Una verdadera perdición? El rostro del arzobispo cambió levemente. Aunque no sabía por qué Eva dijo eso, también sabía que esta batalla no podía evitarse. Blasfemos, mueran. Eva rugió con indiferencia. Un sable de luz celestial se elevó, atravesó el cielo nocturno y luego colapsó como una columna del cielo, estrellándose en dirección al arzobispo. Se escuchó un sonido ensordecedor de romper el aire, por lo que el doctor estrange no pudo evitar taparse los oídos. La luz deslumbrante iluminó el cielo nocturno y el arzobispo miró esta luz con expresión solemne, respirando y luego extendió lentamente las manos. Retumbar. Cuando terminó la explosión y el humo y el polvo se dispersaron, apareció un barranco de cientos de metros frente a todos. Y el arzobispo seguía de pie junto al barranco, con las manos manteniendo la postura de empujar hacia adelante, pero su apariencia era muy avergonzada. La ropa de su cuerpo quedó rasgada por las consecuencias, dejando al descubierto sus brazos. Sobre los brazos había un instrumento que destellaba con una luz eléctrica azul, y parecía como si hubiera sido dañado y humeara de negro. El esqueleto que había estado a su lado antes era sólo un brazo que quedaba en el barranco. No sé si podrá volver a la vida de esta manera y ejem. El arzobispo se quitó el instrumento del brazo, lo arrojó al suelo y sacó un puñado de detrás de él. Tosiendo violentamente un par de veces, mirando a Eva, que estaba un poco sorprendida, tenía los ojos sombríos y dijo. Arruinaste nuestro gran plan, un día te encontrarán y te matarán. ¿Cómo lo hiciste? La expresión de Eva era solemne, justo ahora su ataque definitivamente pudo golpear, pero al final ella no lo golpeó y él bloqueó las consecuencias. ¿Curioso? Vete al infierno y antes de que terminaran las palabras del arzobispo, Eva le cortó uno de los brazos, quien apareció de repente detrás de él. La sangre le salpicó la cara. Entonces te vas al infierno. Eva tiene una sonrisa gélida en la comisura de su boca, odia a este tipo de personas a las que les gusta vender y pretender ser forzadas. Después de hablar, le cortó la cabeza al arzobispo con una espada. Hasta su muerte, el arzobispo no pensó por qué Eva lo mataría, en su opinión, mientras muerda el secreto y no lo suelte, la otra parte sólo podrá detenerlo temporalmente sin poder hacer nada. Luego soportó la humillación y la carga en prisión, esperando que su compañero lo rescatara. Este es el guión correcto. Eva, no deberías. Wanda se acercó, miró la cabeza muerta del arzobispo con el ceño fruncido y luego dijo. Primero deberíamos torturarlo para saber cómo obtuvo el emblema del espíritu estelar. De esta forma se ha roto la pista de los ocho logros. Porque esos miembros ordinarios de la organización Age of Destruction no necesariamente conocen parte de la historia interna. Está bien, ya sé cuál es la razón, parece que la aguda observación que desarrollé como agente secreto en el pasado no es inútil. Eva respondió con una sonrisa. ¿Usted ya sabe? ¿Cómo lo sabes? Wanda preguntó con curiosidad. Luego vio a Eva tomar casualmente el instrumento que el arzobispo había quitado antes, entregárselo a Wanda y señalar un símbolo en él. Algunos dijeron con orgullo. La marca del imperio es crucial y la marca que sólo su linaje real puede usar. Su tiempo en el estar no fueron vacaciones, habían estado sometiéndose a un riguroso entrenamiento y estudio. Es sólo que cuando se convierte en espía, todavía lleva equipo con características tan obvias, y este cargamento tiene una enfermedad cerebral. ¿De verdad invadieron la Tierra? Wanda observó atentamente durante un rato y luego dijo sorprendida. ¿Pero qué pasa con su propósito? Además, el uso fraudulento del emblema del Star Spirit Empire no es bueno para ellos. Debería ser el truco de los pájaros que ocupan el nido de la paloma, pueden cambiar su apariencia a voluntad e incluso imitar las habilidades de los demás. Eva respondió con indiferencia. Y según lo que dijo antes el maestro, la Tierra es muy importante, las diversas fuerzas son complicadas, después de la muerte de Uy y Odín, los ojos de innumerables personas en el universo están enfocados aquí, tal vez quieran para desviar la atención de otras fuerzas hacia nosotros. Necesitamos transmitir esta noticia a su majestad. Wanda guardó silencio por un momento y luego sugirió. Como quieras, solo quiero agarrar a ese Dr. Doom y regresar con Ayr. Al escuchar esto, el Dr. Strange se sintió un poco avergonzado y rápidamente dijo. Lo siento mucho, esta vez fue mi culpa, lo encontraré nuevamente lo antes posible. Pero a continuación, creo que deberíamos ocuparnos primero de este ojo de la destrucción, y no sé cuántos espías del imperio Skrulli. Luego, Wanda recordó a los templarios que se habían estado escondiendo y también se recuperaron los documentos que habían sido enviados. Después de todo, es realmente poco realista que decenas de soldados quieran escapar ante las narices de cientos de templarios. Poco después, a lo lejos, en un gran acorazado amarrado en los anillos de Neptuno, el rostro de un Skrulli cambió repentinamente y encontró ansiosamente a su capitán. Señor. No es bueno, el jefe Qian murió luchando en la tierra. De repente, todos en el acorazado se sorprendieron por esta noticia, aunque este Qian no es una familia real directa, morir en la tierra sigue siendo algo muy serio. Fue suficiente para implicar a los funcionarios, grandes y pequeños, que estaban presentes. El capitán del acorazado se dio vuelta bruscamente, lo miró enojado y preguntó en estado de shock. ¿Qué dijiste? El heraldo tragó un bocado de saliva y respondió con cautela. Hay noticias de las fuerzas espías de la tierra de que el jefe Qian ha muerto en batalla. Los ojos del capitán se pusieron rojos cuando escuchó esto y rugió enojado. ¿Quién lo hizo? La figura del capitán era algo exagerada y levantó al heraldo con una mano, su brazo más grueso que el muslo del oponente. Además y aún no está claro y están investigando, ejem. Una sensación de asfixia se apoderó de su cerebro y el heraldo sintió que iba a morir. MMM. Un montón de desperdicios. Con un resoplido frío, el capitán lo arrojó a un rincón lejano, luego se dio la vuelta y ordenó. Envía un equipo de combate a la tierra, después de encontrar al asesino, no dejes boca viva, dispara y mata. Después de decir eso, se dirigió a su habitación, un asunto tan importante debe ser reportado al imperio. De repente se detuvo de nuevo y sus ojos miraron fríamente a la persona detrás de él. No quiero que ocurra un fracaso, ¿entiendes? Sí. Señor. Capítulo 313. El capitán de la flota del imperio Skrull estaba de muy mal humor, porque el miembro de la familia real del imperio Skrull murió en la tierra, e inevitablemente lo regañaron cuando informó. Incluso después de regresar al imperio, puede encontrarse con reproches e incluso represión por parte de su familia. La idea de esto lo hizo sentir aburrido en su corazón. De hecho, su misión esta vez no está explícitamente relacionada con la tierra, sino monitorear un equipo de combate Kree que ha llegado silenciosamente a la tierra. La inteligencia muestra que no hace mucho, un ejército de élite Kree fue completamente aniquilado en la tierra. La tarea del actual equipo de combate de Kerry es investigar la causa de su aniquilación total. Se dice que también se recuperarán los datos de un experimento realizado en la tierra por los Kree hace miles de años y, si es posible, los resultados de este experimento se traerán al imperio Kree. Y la tarea de la flota del imperio Skrull es destruir su misión y al mismo tiempo descubrir cuál es realmente su experimento. Porque sus espías en el imperio Kree sólo se enteraron de que este experimento fue preparado originalmente para luchar contra el imperio Skrull. En cuanto al ojo de la destrucción, fue sólo que un miembro de la familia real del imperio Skrull tomó su propia decisión. Pensó que era divertido y también podría hacer que la relación entre Star Spirit Empire y la tierra apestara. Un pensamiento ingenuo, y fue debido a su propuesta hecha por él mismo que lo que originalmente era una tarea muy simple se convirtió en un fantasma, lo que hizo que el capitán se sintiera muy incómodo. Por supuesto, no está contento, lo que hará que algunas personas se sientan aún más infelices. Por ejemplo, el asesino que mató a su gente o el equipo de batalla cree que acecha en la tierra. Pronto, una pequeña nave que transportaba 20 guerreros Skrull de élite voló a la tierra. Están equipados con las armas de combate individuales más avanzadas del imperio Skrull e incluso portan armas de destrucción masiva. El propósito es darles a esos atrevidos asesinos un poco de desesperación. Es sólo que lo que no saben es que quienes los reciben no son asesinos comunes y corrientes, sino un grupo de bestias feroces que son suficientes para destruirlos. Es el enemigo al que el imperio Skrull no está dispuesto a enfrentar, el cuarto imperio hegemónico del universo, el Star Spirit Empire. Mientras tanto, el pueblo cree, el objetivo de su misión, está investigando unas ruinas. En total 16 personas iban fuertemente armadas. A la cabeza hay un hombre corpulento que no es más débil en estatura que Ronan, el acusador original de Cree. El arma en su mano es un hacha enorme, que no sólo es un arma cuerpo a cuerpo, sino que también permite al usuario movilizar energía cósmica para atacar. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Es una manifestación de la ultra alta tecnología del imperio Cree. Además, este gran hombre también era miembro del grupo de control Cree, se llamaba Bode y su estatus en el imperio se había desplomado desde la muerte de Ronan. De lo contrario, no sería posible dignarse a realizar tal tarea. Además, Bode tomó la iniciativa de investigar los resultados del experimento hace unos años, también para salvar al cada vez más reducido grupo de acusaciones. Un soldado de Cree se paró junto a Bode y le informó respetuosamente. Señor, la sangre de esa presa desaparece cuando llega aquí. El detector tampoco responde. La voz de Bode era fría y su expresión era fría. Parece que la gente del grupo acusador es así, como si otros tuvieran una deuda con él. Sí, los datos se reflejan aquí y él desaparece. Punto punto punto. Bode no habló, pero escaneó con calma las caóticas colinas de piedra circundantes y luego llegó a la posición más central. Después de mucho tiempo, habló lentamente. Entonces solo hay dos posibilidades, una es que se alejó volando del cielo y la segunda es que aquí hay una puerta secreta que puede conducir al subsuelo. Ya hemos escaneado y no hay puertas secretas cerca. El soldado respondió de inmediato. No quiere que lo tachen de incompetente. HMPH. Pero Bode resopló con frialdad, levantó el hacha de guerra de mango largo que tenía en la mano y lo arrojó al suelo. Retumbar. Una descarga de energía corrió por el mango del hacha hasta el suelo bajo sus pies, y después de un fuerte golpe, aparecieron grietas en el suelo. Luego saltó con fuerza bajo sus pies a una roca junto a él, y donde acababa de estar, había un agujero extra que descendía. Con una mirada fría al soldado que acababa de hablar, Bode dijo. Estas presas no son tan simples como crees, no las mires con sentido común, de lo contrario, ¿cómo pueden valer la pena mi carrera personal? Así es, su objetivo esta vez es un grupo de seres sobrenaturales, creaciones experimentales del imperio Cree hace miles de años. Conocidos como los inhumanos. Estos inhumanos tienen superpoderes similares a los mutantes, pero no son el mismo grupo. El superpoder del primero se debe al despertar natural de X escondido en el gen, mientras que el superpoder del segundo se despierta mediante la energía de un cristal. Además, también hay grupos de inhumanos que no pueden despertar superpoderes. Sí mi señor. El soldado respondió con la cabeza gacha y sudoroso. Aunque todos son Cree de sangre pura, todavía hay una brecha en el estatus entre las personas, y Bode solo necesita una palabra para pellizcarse hasta morir, e innumerables personas están dispuestas a servirlo. Vamos, amigos, estad atentos, no volquéis en la cuneta. Después de eso, Bode entró primero. El subsuero no es oscuro y húmedo como imaginaba el pueblo Cree, sino unas ruinas antiguas llenas de una atmósfera pintoresca y muy limpias. De un vistazo, se nota que alguien limpia de vez en cuando. Al mismo tiempo, en lo profundo de las ruinas, había cientos de extraños escondidos en un pasillo, pero no tenían ningún miedo y la expresión de todos era muy tranquila. En el centro de la sala, había un hombre de cabello azul gravemente herido, que estaba débil y ansiosamente persuadiendo al anciano frente a él para que abandonara el lugar con los miembros de su clan. Pero fue rechazado. Nuestro lema ancestral es proteger este templo y esperar el regreso de nuestros dioses. El anciano tenía una barba blanca como la nieve y sus cejas casi le cubrían los ojos. Pero nos van a matar a todos, dijo desesperado el peliazul. Una vez, cuando sus inhumanos decidieron abandonar la tierra, optaron obstinadamente por quedarse y proteger esta ruina. Pero han pasado cientos de años, sus líneas de sangre se han mezclado durante mucho tiempo y su número es cada vez menor. Incluso en su generación, solo quedan vivas más de 800 personas, y él es el único que despierta sus superpoderes a través de cristales. Luego se hizo el silencio en el salón, y después de un largo rato, el anciano suspiró. Román, toma a los niños y vete, ve a la vida social de la humanidad, tal vez no deberías soportar una misión tan pesada. Capítulo 314 La audacia de Setorak fue mayor de lo que esperaba la muerte. Ya sabes, aunque ella ya es lo suficientemente fuerte. Pero en todo el multiverso no faltan seres tan poderosos como ella, sino más. Y todos mantienen una relación entre el agua del pozo y el agua del río, incluso si ocupar el universo de cada uno hará que su fuerza alcance un nivel superior. Pero los locos como Setorak siguen siendo una minoría. No entiendo, ¿por qué me encontraste? Entonces, la muerte entrecerró levemente los ojos y preguntó, siempre sintió que debía haber alguna conspiración en el medio. Debido a que la relación entre ella y Setorak siempre ha sido hostil, ¿cuáles pueden ser los dos enemigos de los que hablar juntos? Y la muerte no quiere ofender en absoluto a los dioses de otros multiversos, ¿qué cómoda es la vida del universo principal, por qué acudir a los que se sienten incómodos? Esto es también lo que piensan la mayoría de los dioses. ¿No quieres tomar la muerte de todo el universo en tus propias manos? Setorak preguntó con una sonrisa. Pero su sonrisa es muy espantosa, incluso si se ríe, no puede ver la más mínima bondad en ella y por supuesto que quiero que todo el universo muera. Al escuchar esto, la muerte no pudo evitar sonreír y luego cambió de tono. Sin embargo, no quiero morir en los cálculos de algunas personas. Su significado era obvio, es decir, ella no confiaba en Crimson Lord en absoluto y pensó que todo esto era en realidad sólo su conspiración. Una conspiración para invadir el universo principal y derrotar a cada uno de ellos, los espíritus guardianes. Parece que no confías en mí, pero mi sinceridad ha quedado claramente demostrada, la muerte de todas las cosas te pertenece y yo sólo quiero esos universos. Setorak no se enojó por su respuesta, pero dijo con mucha calma. Esas criaturas no significaban nada para él, sólo quería asimilar esos universos y fortalecer su universo Crimson, similar a Dormanu, quien siempre había codiciado la tierra. Lo siento, no vi tu sinceridad. Muerte respondió en un tono frío y también miró fríamente a Mepisto. El monarca de este infierno se ha arrojado al universo Crimson. Aunque estrictamente hablando, el infierno es sólo un pequeño subespacio del universo principal, todavía hace que la muerte se sienta muy incómoda. Estas palabras que te dije son la mayor sinceridad. Después de escuchar el sarcasmo de la muerte, Setorak respondió con orgullo, con un tono lleno de superioridad. Esto se debe a la superioridad de la fuerza, en este universo carmesí, la muerte definitivamente no es su oponente. En realidad, en ese momento, la expresión de la muerte también se volvió fría, y los tranquilos que se miraron, parecía que las negociaciones de hoy estaban a punto de terminar de manera muy desagradable. Poco después, susurró. Bueno, vayamos a la guerra. Tan pronto como las palabras cayeron, un enorme vacío aplastó hacia la muerte, y sólo las consecuencias hicieron que Mepisto se sintiera asfixiado. Retumbar. Sonó una gran explosión y el Mepisto visible fue arrojado directamente como un problema roto. Con su fuerza, no tenía por qué ser tan miserable, pero antes de eso, Levi lo golpeó tan brutalmente que casi lo mata, entonces, ante las consecuencias de esta magnitud, las defensas que mantenía se hicieron añicos casi en un abrir y cerrar de ojos. Pero, afortunadamente, Setorak lo sacó a tiempo. De lo contrario, probablemente estaría muerto. Sin embargo, después de la explosión, el lugar donde acababa de estar la muerte estaba vacío, e incluso Thanos había desaparecido. Setorak miró el espacio frente a él que se estaba reparando lentamente, y después de un largo rato, resopló con frialdad. Brinda y no comas ni castigues el vino, ya que te gusta tanto la guerra, entonces haré lo que quieras. Mepisto soportó el dolor físico y le preguntó respetuosamente. ¿Ellos sí ya están muertos? Tengo que decir que esta pregunta es realmente estúpida y por eso, Setorak lo miró fríamente y respondió disgustado. Como uno de los seres más fuertes de ese universo, ¿cómo es posible que la maten de manera tan simple? En el momento en que acaba de lanzar su ataque, la muerte abandonó el universo carmesí con Sarnos, no solo se había estado preparando, sino que la muerte también había estado en guardia contra sus propias manos negras. Ella no planeaba ir a la guerra con Setorak en el universo Crimson, no era algo sin sentido y confiado, era una muerte cerebral. Punto punto punto. Después de recibir esta respuesta, Mepisto supo que había molestado a Setorak, así que bajó la cabeza y no dijo nada. Después de un largo rato, la voz de Setorak volvió a sonar y dijo majestuosamente. Debes retirarte y prepararte bien, cuando entremos al universo principal, tu ejército del infierno será mi legión de vanguardia. Sí, gran dominación carmesí. Mepisto respondió de inmediato cuando escuchó esto. Al mismo tiempo, suspiró secretamente en su corazón, parecía que su plan de quitar el escudo había fallado, pero ¿quién hubiera pensado que había un gran dios detrás de Thanos? Así es, antes de eso, fue a Thanos, solo para tirar a alguien al agua y ayudarlo a compartir la presión. Quiere seducir a Thanos a través de sus mentiras, hacerle creer que quiere unirse a él contra Levi y luego dejarlo trabajar para él poco a poco. Porque Mepisto no quería correr al frente del campo de batalla con el ejército del infierno en ese momento y luego ser asesinado por el hombre fuerte del otro lado. Es solo que este plan acaba de comenzar y ya nació muerto. Y, por otro lado, después de que la muerte regresó a su universo con Thanos, miró con gran desdén la pieza de ajedrez que eligió. Luego, en comparación con Lee Wei, de repente se sintió un poco desanimado. Agitó la mano con mucha irritación y dijo. A partir de hoy, todavía no tienes ningún conflicto con Levi Odinson por el momento, y ahora no eres su oponente en absoluto. No es un oponente, es simplemente un enamoramiento unilateral. Tengo la capacidad de vencerlo, pero necesito tiempo. Cuando escuchó esto, no se calmó, dijo solemnemente, mientras miraba fijamente a la muerte. La muerte se burló, se volvió para mirarlo y dijo. Pero en varios enfrentamientos, no obtuviste ni la más mínima victoria o ventaja. Luego, sin esperar a que Thanos respondiera, continuó. Y no me refiero a eso tampoco, porque nos enfrentaremos a un enemigo más poderoso, y Levi será una buena ayuda. Pero ¿por qué no se lo prometimos? En ese momento, Thanos preguntó de repente. De repente, la muerte lo miró a los ojos y le dijo. ¿Crees que vino con buenas intenciones? No seas tonto, eso solo nos traerá destrucción. Después de eso, se convirtió en una niebla negra y desapareció en su lugar, dejando a Thanos solo para meditar. Capítulo 315 Después de permanecer en el lugar durante mucho tiempo, un brillo frío brilló en los ojos de Thanos. Sabía exactamente cuál era la comunicación entre Setorak y la muerte, y había explorado innumerables misterios del universo para lograr sus grandes ideales. Entonces al afrontar la conversación entre ambos, no se mostró confundido, pero fue muy claro. Fue precisamente por esto que vio su esperanza de derrotar a Levi. Y con su habilidad y sabiduría, incluso se atrevió a trazar el poder de Crimson Lord Setorak, si pudiera obtener ese vasto poder parecido al cielo estrellado, ¿no estaría calificado para estar en pie de igualdad con la muerte? Al pensar en esto, sus ojos no pudieron evitar estallar con un calor ardiente. Thanos miró hacia el desconocido cielo estrellado, sabiendo que la muerte debía haberse colocado en un lugar lejos de la esfera de influencia del Star Spirit Empire. Entonces se susurró a sí mismo. Mira, ¿cómo se puede comparar a Levi Odinson, este tipo arrogante, conmigo? Soy la persona en la que puedes confiar. Después de eso, extendió la mano y se puso la túnica gris negra que cubría su cuerpo, se puso la capucha, se cubrió la cara y se giró para irse de aquí. Irá al infierno para encontrar una manera de contactar a Mepisto, ya que la muerte no pretende unir fuerzas con el Crimson Universe para devorar otros universos. Entonces que haga bien este tipo de cosas y, cuando tenga el poder, que Setorak pague la recompensa que le corresponde. Por fin ha llegado el momento de que venga al mundo y establezca las reglas del juego. Sus ojos brillaron con locura y lentamente desapareció entre el viento y la arena. A diferencia de su estado de ánimo profundo y oscuro, Levi había regresado al Star en ese momento. La coca ya había sido arrojada a la prisión de Witherion Star, y cuando se recuperara, habría un spray especial para interrogarlo. Aunque Levi cree que este paso en realidad se puede omitir, porque Mepisto y su gente detrás de escena ya aparecieron. Esta estupidez de exponerse antes de la guerra hizo que Levi no pudiera evitar suspirar, digno de Mepisto, cuanto mayor se hace, más confundida se vuelve esta cabeza. Pero después de pensarlo, tal vez puedas obtener alguna información interesante de boca del asistente de Mepisto, así que se la entregué a mis subordinados para que la hicieran. Además, la competencia por los intereses del Imperio Skrull también es muy fluida y nadie se atreve a detener la ventaja de la Legión Purificadora. Ya fueran los restos del Imperio Skrull o las flotas de los otros dos Imperios, optaron por retirarse. En cuanto a aquellos que no tienen ojos largos, Phoenix los aplastó sin piedad. Además, el pequeño de la familia real del Imperio Skrull apoyado por Phoenix gradualmente se afianzó en el área caótica y se hizo un nombre. También hay muchos señores de la guerra del Imperio Skrull que han elegido unirse a él. También se llamó a sí mismo el nuevo Skrull y fundó el reino de Skrull. En este momento, si te llamas Imperio, me temo que habrá alguno. Es solo que aún así, todavía hay señores de la guerra del Imperio Skrull que lo desprecian, y la mayoría de los pensamientos de esas personas ya son muy obvios. Es solo que estos no están preocupados, y es bueno dejar que arden y ellos hagan esas tonterías. Lo que tiene que hacer ahora es dar una lección sobre un pájaro que últimamente se ha vuelto cada vez más inquieto. Después de que el Phoenix Oscuro fusionó un fragmento, su fuerza aumentó dramáticamente y existía el peligro de que una docena de Templarios pudieran perseguirla. Pero ahora docenas de Templarios de alto rango no son rival para ella. Aranath ni siquiera podía acercarse a su poderoso poder mental. Esto frustró al comandante del ejército de Levi, sabiendo que Aranath podría haberla vencido cuando llegó Dark Phoenix. Por lo tanto, recientemente, el Phoenix Negro ha estado revoloteando un poco, a menudo escabulléndose y corriendo hacia la Neestar para encontrar esos poderosos luchadores para luchar en el ring. También hirió a muchos maestros del ejército, bebió alcohol y se volvió loca, perturbando la seguridad local. Si no fuera por su estatus especial, el ejército local la habría detenido. Por lo tanto, después de que Levi regresó a Air Star, la primera noticia que recibió fue la carta de informe entregada por la Legión Subordinada, esto le molestó, pero se sintió algo aliviado de que Roman, el vigilante inhumano, no lo decepcionara. A pesar de que Levi le dio mucho trato preferencial, aún así decidió unirse al ejército de defensa a la Neestar, comenzando como un soldado de operaciones especiales ordinario. Saque al Phoenix Negro para compararlo, simplemente no hay daño sin contraste, y el tipo del Phoenix Negro es realmente un poco anárquico. Ni siquiera Sandra pudo reprimir su naturaleza nerviosa. Esto hizo que Levi comenzara a pensar en ayudar a Sandra a mejorar su fuerza, después de todo, él fue la primera sirvienta en seguirlo y ella también era su propia mujer. Pero antes de eso, aún necesitas darle una buena lección a Dark Phoenix. Lo primero fue enviar su propia guardia del templo a la Neestar para capturar al Phoenix Oscuro, mientras la privaba del poder de salir de alestar a voluntad. Levi pensó que la recompensa que le había dado antes era demasiado rica. En ese momento, el Phoenix Negro no estaba al tanto del regreso de Levi y estaba inmerso en los vítores y la alegría de la victoria en ese momento. Porque antes de eso, acababa de derrotar a un poderoso mercenario. Después de todo, Jingrey ha reprimido la personalidad de Dark Phoenix durante más de 20 años, y todavía es un poco infantil, de lo contrario no habría hecho algo tan infantil. Tomó la bebida parecida a cerveza que le arrojó la persona que estaba a su lado, la bebió y luego gritó emocionada. ¿Quién más quiere desafiarme? La apuesta es 50.000 Star Spirit Coins. Sí, hay mucho en juego en este tipo de competencia de entretenimiento, y Dark Phoenix ya ha ganado mucho dinero, que es una de las razones por las que disfruta de esta actividad. Al ver su apariencia audaz, los vítores a su alrededor se volvieron aún más entusiastas. Es solo que su atmósfera animada probablemente no durará mucho, porque más de una docena de cazas Phoenix especialmente diseñados han volado en el cielo. Esta apariencia es más discreta y tranquila que la de los luchadores Phoenix ordinarios, pero los luchadores llenos de atmósfera son exclusivos de la guardia del templo de Air Star. Por lo tanto, cuando aterrizaron cerca, la mayoría de ellos no pudieron evitar reírse en sus corazones y correr hacia la distancia. Solo aquellos que no se dieron cuenta de esta escena siguen a Yolapi. Inmediatamente después de eso, un grupo de templarios con armadura especial salió de allí, abrazó a Sandra y caminó hacia el ring de allí. Uno de los templarios dio un paso adelante, dio unas palmaritas a la gente que estaba afuera y susurró. Su excelencia, por favor déjeme ir. De repente, el hombre estaba un poco disgustado y también bebía alcohol, por lo que gritó fuerte sin girar la cabeza. Dijiste déjame quitarme del camino, me quitaré del camino. Dices que te quites del camino y... Por supuesto que tengo que quitarme del camino y... Finalmente, su voz se hizo cada vez más pequeña, porque su cerebro, que estaba un poco confundido por la bebida, de repente se puso sobrio y, al mirar al alto espíritu estelar detrás de él, sus ojos estaban pegados con una capa de niebla y sintió ganas de llorar. Quiero ir a casa. Capítulo 316. La ubicación de Tony tiene muchos agentes, incluso soldados fuertemente armados de guardia. No importa cuán atrevido fuera el guerrero Skrull, no podría haber ido y derribarlo y luego pretender ser un reemplazo, porque eso simplemente no era realista. Así que solo pudo retirarse y seleccionar cuidadosamente a un agente de alto rango cercano al interior. No es fuerte, pero no parece tener un estatus normal, porque puede entrar y salir libremente de las tiendas donde se colocan todo tipo de equipos informáticos. Y también puede reprender y dirigir casualmente a esos agentes ocupados. Ese eres tú, no me culpes. Si quieres culpar, solo puedes culparte a ti mismo por tener mala suerte. El guerrero Skrull mostró una mueca de desprecio, luego evitó la vista de los soldados vigilantes que lo rodeaban y tocó silenciosamente detrás de la gente. Luego, al ver la oportunidad, de repente atacó al agente por detrás, arrastrándolo rápidamente hacia las sombras. Después de un tiempo, el guerrero Skrull se convirtió en el agente calvo anterior y salió de las sombras. Señor, usted, en ese momento, un soldado vio accidentalmente su figura, miró algunos recortes de tierra y pasto en su cuerpo y se preguntó qué decir. Pero fue interrumpido. El agente Skrull convertido en calvo agitó la mano y se golpeó el cuerpo con tierra. Con una sonrisa irónica en su rostro, dijo. Solo fui para facilitarlo, y cuando regresé, accidentalmente tropecé con una piedra, así que no digas algo tan vergonzoso. Se puede decir que sus habilidades de actuación son la máxima puntuación, mientras este soldado corra hacia el bosque oscuro para buscar el cuerpo del agente calvo, es imposible ver a través del disfraz del guerrero Skrull. Pronto encontró el puesto de mando temporal de esta base temporal. La mayoría de las personas en el camino lo saludarían con respeto, lo que fortaleció aún más la confianza del guerrero Skrull. Efectivamente, después de ingresar a este puesto de mando temporal, nadie dudó de él y lo dejó ir a la computadora para buscar la información que buscaba. Finalmente, encontró una pista en un expediente. Archivo 3, muestras de sangre de vida desconocida. Entrecerró ligeramente los ojos, rápidamente ojeó la información y finalmente encontró el lugar donde estaba almacenada esta muestra de sangre. Luego cerró silenciosamente la computadora y se giró para irse. Después de que se fue, la gente del puesto de mando lo miró en silencio y luego comenzó a susurrar. Vaya, este dios de cara fría está de buen humor hoy. Ni siquiera nos reprendió. Eh, y reprimenda. Está bien buscando problemas. ¿No es más valorado por la gente de arriba? ¿Qué es tan genial? No puedo decir eso, el nivel oficial aplasta a la gente, no dejes que lo escuche, de lo contrario no podremos comer e irnos. Está bien, está bien, ponte a trabajar. Por desgracia, el mundo se vuelve cada vez más incomprensible para mí, todavía extraño los viejos tiempos y lo más aterrador es el perro guardián del vecino. Y, poco a poco el tema se irá torciendo y, del otro lado, los guerreros Skrull encontraron la tienda donde se almacenaban muestras de sangre desconocidas, que en realidad era un laboratorio improvisado, custodiado por varios soldados afuera de la puerta. Hay varios investigadores jóvenes cuya tarea es sencilla. Hacer pruebas. Uno de los investigadores quedó visiblemente atónito al ver la calva del guerrero Skrull transformada, y luego varios lo saludaron, se los pegaron al oído y le susurraron. Viva Hydra. No esperaba que este investigador y el valorado hombre calvo fueran ambos Hydra. Tom y otros pensaron que habían eliminado a los agentes de Hydra que acechaban en el gobierno, pero nunca imaginaron que donde hay luz, hay oscuridad y todavía existen. Cuando el guerrero Skrull escuchó esto, su corazón se llenó de confusión, ¿de qué estás hablando? Sin embargo, la excelente alfabetización en espionaje aún lo hizo responder instantáneamente, y también imitó el tono de la otra parte, reprimió la voz y dijo, larga vida a Hydra. Luego inmediatamente preguntó en voz baja. ¿Cómo encontraste algo en esas muestras de sangre? En este momento, no debes dejar que la otra parte abra la boca primero, de lo contrario es fácil mostrar las patas del caballo. Efectivamente, cuando el investigador escuchó esto, inmediatamente se tragó lo que quería decir y respondió en voz baja. Estaba a punto de contarte esto, esta muestra de sangre no pertenece a ninguna criatura de la Tierra, y efectivamente, Tony Stark adivinó correctamente, esta vez este asunto no es un evento ordinario de colapso de ruinas subterráneas. Los ojos del Skrull se condensaron levemente, su cerebro giró rápidamente y finalmente preguntó en voz baja. ¿Puedes obtener una parte de la muestra de sangre? Necesito sacarlo. Luego sintió que le metían en la mano un tubo de ensayo de vidrio frío, y la otra parte dijo con una expresión simple. Ya obtuve la muestra, déjala contigo inmediatamente, déjame en paz, viva Hydra. Mirándolo profundamente, el guerrero Skrull respondió con voz profunda, viva Hydra. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue de aquí, caminando hacia el exterior del campamento, mientras se daba una puntuación perfecta en su corazón. La actuación es impecable, perfecta. El investigador de Hydra pensó que había ayudado a la organización a lograr algo grande y estaba esperando el momento del arresto para ser generoso frente a Tony y ellos. Muestra el espíritu de Hydra, pero nunca soñó que lo que hizo a costa de revelar su identidad terminaría confeccionando un vestido de novia para otra persona. Es realmente una pena poder regresar a la base de Hydra, pronto se encontraron las muestras faltantes y el cuerpo del agente calvo, y también se identificó al investigador. Miró frenéticamente a Tony, que había irrumpido en su tienda, y rugió en voz baja. Viva Hydra. Luego planeó suicidarse mordiéndose los colmillos, pero una flecha afilada atravesó la puerta de la tienda y lo clavó en su hombro, y una corriente eléctrica lo electrocutó instantáneamente y cuando despertó, encontró frente a él un cadáver despojado, nada menos que su colega, el agente calvo. Antes de que pudiera llorar, escuchó las palabras del médico que estaba a su lado y de inmediato quedó confundido. Las palabras exactas del médico fueron que el agente calvo llevaba muerto al menos tres horas. El investigador de Hydra miró el reloj que colgaba a su lado, pasaron menos de dos horas antes de que el agente calvo se fuera. Debido a la corona, todavía está un poco confundido y ha estado pensando durante mucho tiempo para descubrir qué pasó. Si su colega murió hace tres horas, ¿con quién estaba hablando? De repente, puso los ojos en blanco y se desmayó, maa. El guerrero Skrull había regresado a su barco con una muestra de sangre y se la entregó a su capitán. Capítulo 317 El capitán del Skrull entrecerró lentamente los ojos tras una maniobra en la mesa experimental del avión. Se burló y dijo, efectivamente, son los Kree. Ahora se preguntaba si ese guerrero del linaje real de Skrull sería obra de estos Kree. Capitán, ¿será que lo hicieron ellos? Un soldado dio un paso adelante y dijo con voz fría. No fue el único que pensó eso, la mayoría de los guerreros Skrull así lo pensaban. Después de todo, pocas personas pueden derrotar al bendito Skrull en batalla. Según esta inteligencia humana, la explosión aquí definitivamente no está a más de un día de distancia, por lo que esa gente Kree no debería haber abandonado el país todavía. Dijo el guerrero que anteriormente se había convertido en un agente calvo. Bien, vámonos. Captura vivos a este grupo de Kree. Algunos de ellos se marcharon en máquinas voladoras, mientras que otros acecharon, vigilando bases de investigación improvisadas a lo lejos. Después de todo, esos terrícolas también quieren localizar a los Kree. En su opinión, a veces estos pueblos indígenas pueden marcar una gran diferencia. Unos días después, Tony y ellos reciben la noticia de que en Nuevo México se han enfrentado varios excéntricos y jinetes fantasmas. Y uno de los bichos raros fue reducido a cenizas por el ojo del juicio del caballero fantasma. Hasta ahora, el caballero fantasma todavía los está persiguiendo. A través de muestras de sangre enviadas por agentes locales, Tony puede confirmar que estos son los que salieron arrastrándose de las ruinas. Thor, el caballero fantasma te preguntará. En la sede de los vengadores, Tony miró a Thor y dijo. Thor no regresó a su país, ya que había roto su promesa de no luchar contra Ela por el trono. Y no sé por qué Ela también dejó de atacar Yalfeim, pero apuntó con sus tropas al país de los gigantes de llamas. Entonces los asgardianos que dirigió se establecieron en Yalfeim con el consentimiento de los elfos de la luz. Como su gente ya no corría peligro, no tenía prisa por regresar a Yalfeim. Ningún problema. Thor abrazó su brazo, asintió y respondió suavemente. Después de todas estas cosas, se volvió notablemente más tranquilo y silencioso. Aunque ocasionalmente comete dos, es mucho más fuerte que el imprudente Thor al principio. Está bien, entonces vámonos. Dijo Tony. La excavación de las ruinas aún no había llegado a la mitad, pero ya se veía el contorno de un magnífico santuario subterráneo. Al mismo tiempo se encontraron varios cuerpos más, y si quieres saber qué pasó debajo, tienes que preguntarles a estos supervivientes. El movimiento de este asunto no es pequeño y mucha gente ha recibido novedades. Al mismo tiempo, en algún lugar de la base, un gobierno cambió de opinión, fue al baño, sacó un comunicador y envió la inteligencia aquí. En el espacio exterior, el capitán del vuelo de Scrooge sonrió. El ratoncito de Kerry te encontró. Aunque el imperio Scrooge y Kerry han cesado la guerra. Pero, de hecho, ¿cómo se puede decir que miles de años de guerra han terminado? Todavía están constantemente frotando el secreto, afortunadamente, están el imperio Shia y el imperio Star Espíritu observando desde un lado, y el conflicto entre ellos no es a gran escala, de lo contrario, me temo que estallará la guerra a nivel de imperio. De nuevo. En ese momento, Bode y los dos guerreros que le quedaban huían frenéticamente en un coche robado en el desierto. Porque si no escapas, no podrás hacerlo, aunque su fuerza no es débil, pero la otra parte es más pervertida. En su opinión, el caballero fantasma no podía morir en absoluto. Noqueados una y otra vez por sus armas, no tardó unos minutos en volver a levantarse. Y no siempre puedes comunicarte correctamente, porque este producto sólo dirá una cosa. Eres culpable. Luego corrió blandiendo la cadena, y uno de los hombres de Baldur se enredó accidentalmente en la cadena y luego murió quemado por el maldito cráneo. Sus gritos Bird no los puede olvidar ahora. Mi señor. Se está poniendo al día otra vez. Justo cuando Broad pensaba en ello, uno de sus hombres gritó nerviosamente. Luego vio por el espejo retrovisor un esqueleto en llamas acercándose a gran velocidad en una motocicleta en llamas, riendo mientras corría. Maldita sea. Pero en este momento, de repente sonó un trueno en el cielo, y un trueno del grosor de un cubo cayó del cielo y se estrelló contra el cuerpo del caballero de las llamas. El rostro de Bode de repente se puso sombrío, se rió y dijo. Realmente lo merezco, ni siquiera los cielos pueden soportarlo. Pero luego sintió que algo andaba mal, ¿de dónde vino el trueno de esta estrella? Retumbar. Antes de que pudiera darse cuenta, una figura roja apareció de repente frente a su automóvil y lo detuvo por la fuerza. Los pies dejaron en el camino un barranco de más de 10 metros de largo. Tony levantó la cabeza, miró al extraterrestre de piel azul en el auto y dijo solemnemente. Ahora, sal del auto, deja las artes marciales en tus manos, retumbar. Bode no quería escuchar sus tonterías y directamente levantó su hacha de guerra para enviar una onda de choque que hizo estallar a Tony. Luego abrió la puerta y bajó. Tony chocó el auto y no se puede conducir. Terrícolas, estáis buscando la muerte. Después de que Bode salió del auto, sus primeras palabras estuvieron llenas de intenciones asesinas. Originalmente, sus antepasados fueron llamados dioses cuando vinieron a la tierra, pero ahora en realidad están siendo perseguidos. Malditos pitufos, les haré saber quién busca la muerte. Tony murmuró en voz baja y luego gritó. Ahora estás rodeado, te aconsejo que te pongas las armas y te rindas, de lo contrario ya no te enfrentarás a negociadores como yo, sino a verdaderos luchadores. Se refería a Thor, que estaba devastando al caballero espíritu maligno del otro lado. Entonces déjame ver cuán poderosos son tus guerreros. Bode dejó escapar un rugido bajo y la fuerza bajo sus pies se precipitó hacia Tony, y el hacha de guerra en su mano se balanceó hacia su cabeza. Obsesionado. Pero antes de que pudiera alcanzar a Tony, fue rechazado por el impacto de energía que Tony emitió desde su pecho. Entonces su brazo de repente se convirtió en un gran escudo y se bloqueó frente a él. Luego, una serie de enormes explosiones sonaron frente a él, y resultó que los dos guerreros Cree armados con armas también se unieron a la batalla. «Pietro. ¿Qué estás esperando?» Tony, desesperado, tuvo que gritar. Hace un momento hizo una apuesta con Pietro de que él mismo podría resolver todo. Pero ahora parece que perdí. Recuerdo que ese auto deportivo tuyo de edición limitada me pertenece. La voz sonriente de Pietro sonó en la comunicación, y luego la armadura asesina de dioses apareció descaradamente. Capítulo 318 En el cielo distante, un fénix modificado encendió el campo de fuerza invisible y levitó en el cielo. Eva y Wanda se sentaron en la escotilla abierta observando la batalla a lo lejos, y Eva la tocó con el brazo y le preguntó, «Ese debería ser el Cree, ¿verdad?» «Así es, es Cree, y todavía tenemos información sobre él en nuestra base de datos. Wanda tiene una pantalla virtual frente a ella que muestra la identidad de Bode. Vaya, en realidad es un acusador, y esos Skrulls probablemente vendrán pronto, ¿verdad?» Eva se inclinó sobre su cabeza para echar un vistazo e hizo un puchero. Luego, de repente, puso los ojos en blanco y dijo disimuladamente, «¿Qué tal si los dos vamos y le damos una patada también? No sé cómo se verán esos tipos cuando nos vean». Desde que se eliminaron sus peligros ocultos, su personalidad se ha vuelto cada vez más nerviosa. Probablemente porque no tuvo mucha infancia, ahora es cada vez más juguetona, especialmente para causarles algunos problemas a Sandra y a ellos. Pero esto también es algo bueno, después de todo, es mucho mejor que una personalidad lúgubre y cruel. No y si provocamos una disputa entre los dos países de esta manera, su majestad se enojará. Wanda la miró enojada, realmente le gustaba causar problemas. Entonces no debería haber nada malo en que tengamos problemas con esos Skrulls, ¿verdad? Ellos nos provocaron primero. Eva primero bajó la cabeza con frustración, y luego inmediatamente levantó la vista y sonrió como un pequeño zorro. Punto punto punto. De repente Wanda no supo qué responder, y después de pensar un rato, tuvo que responder. No hay problema, pero solo después de que aparezcan y choquen con los Kree. Ningún problema. Primero iré a reunir al ejército. No podía esperar a ver las expresiones de esos Skrulls cuando vieran a los guerreros templarios del espíritu estelar. Por otro lado, aunque Tony había repelido a Bode antes, como líder de la generación más joven de acusadores después de Ronan, ¿cómo podía ser derrotado de manera tan simple? Después de levantarse, peleó directamente con Pietro, y la pelea todavía era un poco difícil de resolver. Y los dos guerreros Kree, apoyados por armas y equipo avanzado, arrastraron a Tony por la fuerza. No mucho después, después de ser destruido por los rayos de energía de Pietro, Bode no volvió a intimidarlo, sino que se enderezó, lo miró y dijo. Terricolas, se han ganado mi respeto, pero la batalla es desconocida. Mientras hablaba, una poderosa energía se condensó en su hacha de guerra. Déjenme ver el poder de la tecnología Kree. Aunque el poder del imperio Kree reside principalmente en esa enorme flota, no se puede subestimar el poder de los artefactos tecnológicos. El martillo de guerra en la mano de Ronan y el hacha de guerra en la mano de Baldur tienen el efecto de movilizar energía cósmica. Son capaces de apresurarse con sus propias ideas, formando un escudo frente a ellos. Solo que esta vez Bode iba a recibir un puñetazo en la cara, porque antes de que pudiera obtener algunas fuerzas poderosas, fue derribado por una bala de cañón de energía disparada desde el cielo. Las máquinas voladoras del escuadrón de batalla de élite de Skrull cayeron del cielo. En ese momento, a Tony y los Kree no les importaba la batalla y observaron atentamente a estos invitados no invitados. La escotilla se abrió y de ella salieron diez guerreros Skrull. A la cabeza estaba el fuerte capitán del equipo. Miró a Tony y luego dijo con una sonrisa. Terricolas, no estamos aquí para encontrarlos. Después de hablar, miró a Bode y sus ojos brillaron de emoción. Bode. Inesperadamente, capté un pez grande. Al ver que los dos parecían tener una pelea, Tony silenciosamente les dijo a los demás que retrocedieran y esperaran y verían. Skrulles varios, te atreves a aparecer frente a mí. Bode dijo con los dientes apretados. Fue herido en el bombardeo de hace un momento, aunque no fue muy grave, pero su efectividad en el combate aún estaba muy reducida. Jeje, ahora solo tienes esos dos restos a tu alrededor, y te atreves a hacer un gran escándalo. Dijo el capitán Skrull con una sonrisa. Entonces su rostro se volvió solemne y agitó la mano. Subid juntos, derribadlo. Como facción de guerra principal de Kree después de Ronan, la recompensa de este tipo en el imperio Skrull es muy alta. Al ver esto, la expresión de Bode se volvió solemne y dijo con voz gélida. ¿No tienes miedo de volver a provocar una guerra entre los dos países? Están todos muertos aquí, ¿quién sabía que seríamos nosotros? Y mataste a nuestra realeza, ¿todavía quieres que te deje ir fácilmente? ¿Qué? Bode quedó atónito cuando escuchó esto, ¿cuándo maté a tu realeza? Es solo que la persona del otro lado no le dio la oportunidad de explicar nada y se apresuró a acercarse con un arma envuelta alrededor de una luz eléctrica. Quieren ser capturados vivos, no un acusador muerto. Desesperado, Bode solo puede luchar pasivamente, pero aunque su fuerza es fuerte, los Skrulles del lado opuesto no son débiles. Pronto dos de los hombres de Bode fueron capturados y él mismo quedó atrapado en una amarga pelea. La fuerza del capitán Skrull, que luchó con él, resultó ser sorprendentemente fuerte y sus manos estaban entumecidas por una fuerza extraña. Pero este tipo de persona ha sido desconocida todo este tiempo. Obligado a quedar indefenso, Bode tuvo que obligarlo a retroceder, gritándole a Tony y a los demás que estaban observando desde un lado. Su raza puede cambiar a voluntad a la apariencia de otras personas, llamadas personas imitadoras, ya que aparecen en su planeta, significa que alguien debe haber sido suplantado por ellos. Cuando Tony y los demás escucharon esto, sus rostros cambiaron drásticamente e inmediatamente pensaron en el agente calvo que fue asesinado en ese momento. Entonces la mirada hacia el Skrull se volvió cruel. Te estoy ayudando, pero mataron a mucha gente en el terreno, ¿le creerás a esta gente? Dijo el capitán Skrull con voz profunda. Es solo que Tony y ellos no planean escuchar sus palabras fantasmas, y dijeron con indiferencia. Cuando los arreste a todos, naturalmente diré si lo que dijeron es verdadero o falso, recuerden, esta es la Tierra. Cuando las palabras cayeron, él y Pietro dispararon al mismo tiempo, esta vez matando a los Skrulles del lado opuesto. Aunque el pueblo cree es muy importante, estas estrellas imitadoras son los asesinos que realmente le han hecho algo a su pueblo. Maldita sea. El capitán Skrull maldijo enojado, luego se volvió y corrió hacia el avión. Retírese. Sus acciones ya pueden ser declaradas aquí un fracaso, pero no esperaban que un descuido previo provocara la situación actual. Es solo que cuando repelió a Tony, que lo perseguía y abordó la máquina voladora, se giró para mirarlos y luego se quedó paralizado en su lugar. Como vio un espejo de diamante plegable Star Spirit, no supo cuando apareció en la periferia del campo de batalla. Inmediatamente después, sintió que su espalda fue instantáneamente envuelta por un aire fresco. La expresión era espantosa e inmediatamente rugió. Deja la Tierra a toda velocidad. Rápido. Capítulo 319 El capitán Skrull, que había entrado en el campo de batalla con el Star Spirit Empire, era muy consciente de la fuerza de esta raza, y no era exagerado decir que un escuadrón Star Spirit y al otro ordinario podría acabar con su llamado escuadrón de combate de élite. Si la otra parte encontrara su acorazado por la otra parte, las consecuencias serían inimaginables. Estos espíritus estelares definitivamente irán y los aplastarán, luego los matarán o los capturarán vivos. Esta es definitivamente una posibilidad, ya que el miembro muerto de su familia real ha robado el emblema del espíritu estelar. Ahora finalmente sabía cómo murió el tonto, sin que estos cree lo encontraran ni lo mataran en absoluto. En cambio, fue atrapado por este grupo de personas del Star Spirit Empire. De repente, el capitán Skrull le encontró al miembro de la familia real y lo mató de nuevo. Hecho, esto es un sumidero. El imperio Skrull finalmente terminó la guerra con el imperio espíritu estelar, si provocó a este grupo de dioses malvados debido a un asunto tan trivial, la imagen es demasiado hermosa para imaginarla. Las consecuencias de la legión purificadora aún penden sobre los corazones de la mayoría de las personas en el imperio Skrull. El trágico estado de esos planetas bombardeados por el rayo de esencia hizo que todos se estremecieran. ¿Qué ocurre? ¿Capitán? Aunque sus subordinados estaban arrancando la máquina voladora, todavía se sorprendieron por la voz algo deformada del capitán e instintivamente preguntaron. Al mismo tiempo, el movimiento de la mano también se detuvo. Pero fue esta vez que hubo un golpe desde arriba de su máquina voladora, como si algo hubiera caído encima de sus cabezas. Inmediatamente después de una serie de sonidos, los rostros de todos los guerreros Skrull cambiaron. Punto punto punto. Este capitán Skrull no pudo evitar levantar la cabeza para echar un vistazo, tragó un bocado de saliva y un mal presentimiento surgió en su corazón. Inmediatamente después de algunas puñaladas, varios sables de luz que brillaban con un brillo azul perforaron el caparazón del acorazado sobre sus cabezas, abriendo a la fuerza varios agujeros grandes. Entonces vieron a cinco templarios mirándolos fríamente. Abandonen la nave. Ve al suelo y lucha contra ellos. El capitán tomó una decisión rápida. Ahora solo puedo rezar para que el número de personas del otro lado sea el mismo que el mío, solo una docena de personas, o incluso menos. Si hay menos personas, es posible que aún puedan sobrevivir, pero una vez que el número de la otra parte supera los 10, para sobrevivir, decide rendirse. En el imperio Skrull, hay una regla especial para enfatizar la fuerza de los templarios, es decir, al realizar una misión, si se encuentran con el espíritu estelar templario, se les permite abandonar el misión y regresar al imperio para esperar. Se puede ver que al imperio Skrull se le enseñó miserablemente en la última guerra. Se puede decir que Star Wars todavía pueden aguantar, esperando apoyo para retirar a la Star Spirit Flake con superioridad numérica, pero al atacar en tierra, sus tropas nunca han derrotado a la Star Templar Legión. Sin mencionar la infiltración, parece haber una conexión entre los guerreros Star Templar, y después de que su gente se convierta en Star Spirit si se infiltre en el Star Spirit Empire, serán descubiertos cada vez. No hay excepciones. Después de que el capitán Skrull ordenó abandonar el barco, los 10 guerreros saltaron sin dudarlo y luego miraron solemne y nerviosamente a los cinco templarios que los seguían. Amigo de Star Spirit, nuestros dos países acaban de firmar un tratado de paz, ¿qué tal si nos dejas ir? El capitán Skrull quería intentar comunicarse con él. Sin embargo, no hubo respuesta, y los cinco templarios del lado opuesto todavía se acercaron a ellos sin decir una palabra, y la frialdad en sus ojos le hizo sentir frío por todas partes. Entonces su expresión gradualmente se volvió fría, después de todo, el Imperio Skrull también es uno de los cuatro grandes imperios del universo, aunque perdió ante el Star Spirit Empire en la guerra, pero no puede ser tan anónimo. Dijo fríamente. Ustedes son solo un equipo de combate, si realmente nos apresuran, nadie querrá salir de aquí intacto. Espera que su actitud forzada pueda hacer que la otra parte arroje una rata y decida dar marcha atrás. Afortunadamente, esta vez finalmente obtuvo una respuesta. Es solo que la persona que le respondió no fueron los pocos templarios frente a él, sino una voz nítida de mujer detrás de él. ¿Número de personas? Solo puedes luchar contra nuestro Star Spirit Empire en virtud de tus números, pero hoy no tienes ventaja numérica, Skrulls. El capitán Skrull se giró bruscamente y miró con receló a la mujer que apareció detrás de él, pero su expresión se apagó en un instante. Y sus subordinados eran aún más insoportables, y las armas en sus manos no pudieron evitar caer al suelo. ¿Qué ven? Cientos de templarios brillaban con rayos de luz, mirándolos con frialdad, además de lo cual parpadeaba un flujo constante de luz azul. Un famoso templario apareció frente a ellos. Maldita sea y el capitán Skrull maldijo en voz baja y luego eligió muy sabiamente la elección de esos mayores en el campo de batalla. Tiró al suelo el arma que tenía en la mano, descargó todo su equipo, levantó las manos y dijo en voz alta. Has ganado, nos rendimos, por favor no nos hagas daño, y según el pacto multinacional galáctico, tienes el deber. Que nos traten bien. Es broma, enfrente hay cientos de poderosos templarios del espíritu estelar, esta cantidad de tropas ya pueden ir a capturar cualquier fortaleza militar del imperio Skrull, no han sobrevivido lo suficiente. Al mismo tiempo, su comportamiento en solitario dejó a Tón y Tosatón y a los demás. Estos son los anteriores guerreros Skrull, imponentes y dominantes. Me temo que este no es un grupo de desertores, ¿verdad? Eva no pudo evitar hacer pucheros, era realmente aburrido. Sin embargo, no estaba tan frustrada por haber ordenado la masacre de los prisioneros, por lo que hizo un gesto con la mano y dijo débilmente, arrestenlos. Luego miró al cree a su lado, y sus ojos se elevaron nuevamente con interés. Tú, sí, ese eres tú, escuché que eres un gran hombre en el imperio cree. Por supuesto, se refería a Bode, un miembro del grupo acusador del imperio cree. De repente, el rostro de Bode se puso verde y por primera vez sintió que su identidad era particularmente odiosa, porque miraba a Eva a los ojos y siempre sintió que no se había hecho nada bueno. Sin embargo, todavía asintió y respondió. Soy miembro del equipo de acusación del imperio cree, lo que debe considerarse como un estatus relativamente alto. Quería mentir, pero había un grupo de Skrulls a su lado. Si mintiera, ese cabrón definitivamente no dudaría en exponerse. Ajá, sí, ahora puedes decirme el propósito de tu llegada a la Tierra. Además, ¿cuántos de ustedes vinieron, mentirosos y Eva sacó su Excalibur? Se va a morir. Capítulo 320 Después de escuchar la petición de Eva, la gente de ambos lados de Skrull y Kerry guardaron silencio. Este no es un asunto trivial, porque una vez que se expone el asunto de su divulgación de información al Star Spirit en Pile hoy, ya puede alcanzar el nivel de traición. Pero algo más grave les espera, la muerte y la lealtad a la patria, sólo pueden elegir un camino. Al final, fue Bode quien rompió el silencio, se tapó las heridas del cuerpo y se levantó, miró a Eva con frialdad y le dijo. No traicionaré a mi país, morirás así y reírse de... La sangre salpicó de repente, y ante la mirada atónita de ese Capitán Skrull, Eva golpeó descaradamente, y Bode tomó el vento sin terminar sus palabras. Tony, después de ver esta escena, no pudieron evitar dar un paso atrás en silencio. Con la velocidad con la que acababa de desenvainar su espada, algunos de ellos no pudieron esquivarla de todos modos, y no querían probar si era su armadura la que era fuerte o su Excalibur la que era afilada. Lo siento, sólo quería cortarte, pero accidentalmente usé demasiada fuerza. Eva miró a Bode disculpándose y dijo. Pero nadie pudo escuchar la disculpa en su tono, luego apartó los ojos del moribundo Bode y miró al Capitán Skrull junto a ella, y el significado en sus ojos era evidente. Si su elección es la misma que la de Bode, entonces a Eva no le importa enviarlo de viaje. Entonces, su expresión se volvió de lucha, para ser honesto, no quería morir, su talento era el mejor de todo el Imperio Skrull. Pero no fue reutilizado, de lo contrario Bode, que tenía aproximadamente la misma fuerza que él, se habría convertido en el líder del grupo acusador. Y sólo puede ser el Capitán de un Escuadrón de Operaciones Especiales de Élite. Esta brecha es como una nube de barro. Eva lo miró, hay un drama, quizás haga una contribución pronto. Entonces agregó un fuego y dijo. No te preocupes, siempre que nos digas lo que sabes, sólo tú puedes salir con vida hoy, y también puedes unirte al Star Spirit Empire, encubrir a Skrull para nosotros, con el apoyo secreto. Del Star Spirit Empire, definitivamente escalarás más y más alto en el Imperio Skrull, esta es una situación en la que todos ganan, no es así. Al escuchar esto, el Capitán Skrull finalmente no pudo agarrar la última cuerda y respirando, sus ojos estaban inyectados en sangre y llenos de locura, como un jugador que planea un último esfuerzo. Te prometo las condiciones para unirte al Star Spirit Empire. Capitán. Los rostros de los soldados detrás de él cambiaron mucho cuando escucharon esto y lo miraron con incredulidad. No querrás seguir así, ¿verdad? Esta es una oportunidad. Al escuchar la reprimenda del Capitán, estas personas también lucharon y no todos pudieron mantener la calma ante la fama y la fortuna. Entonces el Capitán Skrull se dio vuelta, miró a Eva y dijo. Mi nombre es Chiris y pertenezco a... Una vez adscrito a la trece flota del Imperio Skrull, es el Capitán de un escuadrón de operaciones especiales cuyas funciones son la infiltración, el asesinato y el robo de inteligencia. La tasa de mortalidad en esta línea es la más alta, incluso si siempre se pasa por alto la capacidad de cambio de Skrull y el tratamiento no es alto. Luego repitió las tareas de su flota y escuadrón de combate antes de detenerse. Al final, no pudo ayudar a Eva, si no hubo un accidente, ese desafortunado bastardo fue asesinado por esta gente del Star Spirit Empire frente a él. ¿Quién le dejó morir y robar el emblema Star Spirit? Entonces, ¿cuál es la misión de esta gente cree de infiltrarse en la Tierra? Preguntó Eva. No sabemos nada de esto y la orden que recibí fue sabotear su misión. Sri sacudió la cabeza y dijo. Al escuchar esto, Eva miró a los dos Crees restantes. La otra parte sonrió y, sin esperar a que ella le preguntara, respondió sin rodeos. Bode está muerto y solo tenemos una manera de regresar a Kerry. El significado es simple, hay que darnos una forma de vivir. Desafortunadamente, Eva no aceptó su amenaza, pero miró hacia atrás. Hermana Wanda, tú decides. Las palabras cayeron y una luz roja se hundió en las cabezas de los dos Crees. Inmediatamente después, las expresiones de los dos Crees comenzaron a confundirse, como si vieran algo que les hiciera sentir miedo, y cayeron de rodillas temblando. Mi señor, nuestra misión ha fracasado. Entonces los dos, como locos, dijeron todo lo que sabían, y no tuvieron reservas sobre el inexistente adulto. Esto hizo que Sri a su lado gradualmente sudara en su frente, y su elección anterior fue correcta, inhumano. ¿Qué es eso, sabes? Después de que Eva escuchó, casualmente dejó inconscientes a los dos Crees, luego miró a Sri y preguntó. No lo sé, recibimos información de que simplemente su misión estaba relacionada con un experimento de hace miles de años, y no se sabía nada más, de lo contrario no nos habrían enviado a escuchar las noticias. Sri inmediatamente negó con la cabeza en respuesta. Tony junto a él comenzó a pensar mientras los dos Crees hablaban, luego levantó la vista e intervino. Quizás conozco parte de la información. Al escuchar esto, el rostro de Pietro cambió levemente y el agente Bartón también lo disuadió en la comunicación. Tony, espero que sepas lo que estás haciendo, esto es confidencial. Lo sé muy bien. Tony apagó la comunicación después de hablar, gimió levemente y luego habló. Hace unos años, Sif de Asgard, vino a la Tierra, y el objetivo eran dos Crees que aparecieron de repente y causaron un gran daño a la Tierra, y el dos Crees se despertó del congelador y el objetivo eran los inhumanos. ¿Qué pasa con los dos antiguos Crees? Eva parecía curiosa. Muerto. Tony la miró y respondió, luego continuó. Si quieres información sobre los inhumanos, puedo darte. Dártelo ahora mismo. Gracias. Wanda tomó la conversación, no fue tan grosera como Eva. ¿Somos amigos, no? Por supuesto. Pronto, Levi, que estaba sentado lejos en Al-Star, obtuvo información sobre Eva y Wanda. Miró la información que aparecía en la pantalla virtual y reveló una mueca de desprecio. No sé si estoy vivo o muerto, ordena a la flota Starspear que acepte temporalmente el mando de Wanda y Eva y destruya esta flota Scrooge en el Sol. Sistema. Luego se puso de pie, y su majestuoso impulso fue como una montaña. Dejen que el Destructor y Star Eagle vengan a mí, el Imperio Scrooge no se ha visto muy pacífico recientemente. Poco después, apareció una enorme puerta azul sobre la capital del Imperio Scrooge. El oscuro cielo estrellado detrás de la puerta espacial hace que la gente piense erróneamente que se acerca el fin. Todo el ejército de la capital estaba en pleno apogeo, y sirenas urgentes resonaron sobre la ciudad, y la flota cercana fue retirada con urgencia. Sin embargo, el ejército enemigo esperado no apareció y sólo tres personas cayeron lentamente desde el interior. Pero después de ver claramente los rostros de estas tres personas, el emperador Scrooge no sólo no se relajó, sino que jadeó. Levi Odinson. Capítulo 321 La llegada de Levi sumió en el pánico a todo el Imperio Scrooge y su liderazgo se sintió un poco abrumado. Frente a su vida anterior, los Scrooge seguramente tendrán una manera de lidiar con eso. Pero Levi no estaba solo, y detrás de él se alzaba un Imperio. La fuerza general no es más débil que la del Imperio Scrooge, y aún más poderosa que la del Imperio Star Spirit. Por lo tanto, su majestad el emperador del Imperio Scrooge soportó la humillación y llegó al edificio alto donde estaba Levi. Después de ordenar su ropa, mirar a la poderosa figura de espaldas a él, dio un paso adelante y preguntó respetuosamente. Respetado rey espíritu estelar, no sé qué pasó, ¿vale la pena que visites personalmente el Imperio Scrooge? Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Con su estatus, no tenía por qué ser tan discreto, pero ¿quién lo dejó perder ante el Star Spirit Empire en la guerra anterior? Al mismo tiempo, no sé por qué, cuando se enfrenta a Levi, siempre siente un sincero asombro. Esta mentalidad lo sorprendió, pero no pudo organizarla. Afortunadamente, este asombro no pudo afectar algunas de sus decisiones, de lo contrario habría estado nervioso por encontrar una solución. Incluso si es una guerra con el Star Spirit Empire debido a esto, no duda, porque es demasiado aterrador. Sin embargo, después de escuchar sus palabras, Levi no se dio la vuelta para responder, pero Star Eagle detrás de él le entregó un documento en la mano al Emperador Skrull. Aunque Star Spirit Empire está muy desarrollado tecnológicamente, Leeway todavía está acostumbrado a grabar en papel. ¿Qué gasolina? Parece ser un disparo en la cabeza. Aunque estaba enojado en su corazón, el Emperador Skrull no hizo nada irracional. Porque sabía muy bien que Levi tenía la capacidad de destruir su estrella capital en poco tiempo frente a él. Por lo tanto, sólo pudo abrir el documento que tenía en la mano con resignación y, al mismo tiempo, prometió en secreto en su corazón desarrollar una tecnología que pudiera prevenir la invasión de esta potencia tabú. De lo contrario, no importa cuán fuerte sea su fuerza militar, será difícil resistir el ataque repentino de esta existencia. Sin embargo, la ira en su corazón poco a poco se convirtió en ira después de abrir el archivo y leerlo, con una pizca de pánico. Esto es especial y esto es una muerte. Antes, un joven de la familia real murió afuera en la batalla, y suspiró por un momento, pero ahora parece que simplemente no es una lástima morir. En este momento, Levi también se dio la vuelta y miró con calma al ligeramente gordito emperador Skrull. Bajo su mirada, el emperador Skrull sintió una gran presión y una vez más se dio cuenta de la verdadera brecha entre los dos. Respirando, se obligó a calmarse y luego miró a Levi con indiferencia y dijo, respetado rey espíritu estelar, puedo asegurarle que mi país y yo desconocemos por completo este asunto, es su propia iniciativa, así que su muerte también tiene la culpa. ¿Qué es la muerte de un miembro de la familia real en este momento? Si puede calmar la ira de Levi, me temo que podrá aceptar la muerte de uno de sus propios hijos. ¿Sabes qué? Levi habló en voz baja. ¿Qué? El emperador Skrull estaba atónito y un poco confundido, porque el problema en realidad no tenía ni idea. A veces las hienas deberían darse cuenta de que son hienas y no intentar provocar a los leones, aunque los leones no ven a las hienas cuando tienen sueño. La mirada de Levi gradualmente se volvió cruel. Pero cuando estaba enojado, nadie podía detenerlo. De repente, un aterrador campo de fuerza energética se elevó hacia el cielo y una rápida sirena sonó entre los cazas que volaban en el cielo. El clima originalmente despejado también se vio instantáneamente envuelto en nupes oscuras y un enorme remolino apareció sobre la ciudad. Esta vista les recuerda a los Skrulls la escena en la que el Sebros, el buque insignia de la Legión Purificadora, disparó un rayo de esencia. Respetado Rey Espíritu Estelar, por favor deja de enojarte. La expresión del emperador Skrull era como comer caca, y ahora se atrevía a estar enojado. No vine a pedir el pecado. En ese momento, Levi reunió fuerzas, lo miró con indiferencia y dijo. Solo vine a advertirte, ahora vienen enemigos más peligrosos, no quiero perder la cabeza contigo. El emperador Skrull casi arroja un bocado de sangre vieja, ¿no viniste a Shinxid para preguntar sobre el pecado? Entonces preguntar es Shinxid pidiendo pecado, realmente eres suficiente. Pero un puño grande es la verdad, y solo puede romperse los dientes y tragárselo en el estómago. En la superficie también hay reparación. Una vez logrado el objetivo, Levi abandonó el imperio Skrull y las nupes en el cielo se disiparon gradualmente. Se levantó la alarma en la ciudad. Pero todos están un poco confundidos, Levi vendrá de gira. Pero algunas personas todavía lo tienen muy claro y suponen que no saben que lo desconocido provocó a Levi Odinson. Esto es para advertir, y me temo que si hay otro momento, no será solo Levi. Es su ejército de espíritus estelares. Después de irse, el emperador Skrull estaba tan enojado que se obligó a parecer menos irritable. Se volvió para mirar al oficial detrás de él y dijo. ¿Quién está a cargo de la misión Kree? Que me haga retroceder y confiese. No solo no lograron descubrir el plan de los Kree, sino que lo frustraron. En cambio, también provocó a Levi, un dios feroz, sí. Su majestad. El funcionario hizo un gesto de ingenio, luego inmediatamente se dio vuelta y salió corriendo, porque recomendó al responsable de la tarea. Poco después, el estado de ánimo del emperador Skrull finalmente se calmó un poco. Y el funcionario también volvió corriendo, pero su expresión era aprensiva y parecía como si no quisiera decir nada. ¿Qué ocurre? Cuando el emperador Skrull lo vio así, no supo por qué estaba enojado de nuevo y siempre sintió la necesidad de ordenarle que se fuera. Su majestad, hace dos horas, la flota a cargo de esta misión fue aniquilada y quien lo hizo fue la flota Star Espear del Star Spirit Empire. Después de dudar por un momento, el funcionario vio que el emperador Skrull estaba a punto de enojarse nuevamente e inmediatamente susurró vacilante. ¿Qué dijiste? Los ojos del emperador Skrull se abrieron y preguntó con incredulidad. Entonces el desventurado funcionario repitió sus palabras nuevamente. De repente, vio al emperador Skrull poner los ojos en blanco y desmayarse. Su majestad. Su majestad. Vamos. Había caos en todo el palacio. Le tomó un tiempo al emperador Skrull despertar de su coma, y lo primero que hizo después de abrir los ojos fue ordenar no hacer nada irracional al Star Spirit Empire. Esta pérdida, se la comieron y porque realmente no tuvo el coraje de enfrentarse a Levi y su ejército de espíritus estelares. Capítulo 322. Después de causar pánico en el imperio Skrull y hacer que el imperio Kree estuviera alerta al lado, Leeway regresó al Star Spirit Empire e inmediatamente centró su atención en un planeta subordinado del Star Spirit Empire. Debido a que hubo varios asesinatos crueles no hace mucho, incluso un templario de alto nivel Star Spirit fue atacado, y el asesino resultó ser el Brudercer que no había aparecido en mucho tiempo. La raza que había planeado atacar el Star Spirit Empire con Thanos no se había visto en años, tanto que Levi casi se había olvidado de ellos. Incluso las agencias especializadas en cazarlos no los encuentran desde hace mucho tiempo. Pero no esperaba que en un planeta civilizado perteneciente al Star Spirit Empire aparecieran nuevamente. Y tan pronto como apareció, fue una gran noticia. Por lo tanto, esta vez Levi ya no planeaba dejar ir a la otra parte fácilmente, quería descubrir a su reina gusano. Destruyelos por completo. Lo que el imperio ya no hizo al principio no significa que Levi Odinson tampoco pueda hacerlo. En ese momento, otro dato llamó la atención de Levi, lo que le hizo sentir un poco difícil elegir. Esa fue la flota de búsqueda que envió para finalmente encontrar el rastro del fragmento de Fénix. Está en un cementerio cósmico donde unos extraños gigantes cósmicos eligen acabar con sus vidas. Poco a poco, allí se fueron amontonando innumerables cadáveres enormes y existieron algunos seres agresivos. Levi tenía la intención de tomar el Fénix negro para recolectar los fragmentos del Fénix, pero le preocupaba que el maldito Brudercer desapareciera. No es fácil atraparles la cola. Sin embargo, al final, Levi eligió el fragmento de Fénix más importante, porque se enteró de que la situación allí no era optimista. En cuanto al Brudercerk, fue entregado a la legión purificadora para que se ocupara, por supuesto, no para que dispararan rayos de purificación directamente hacia ese planeta. Debido a que todos son cuerpos mecánicos, las habilidades parasitarias de los Brudercerk son ineficaces contra ellos y los purificadores pueden identificar fácilmente a las personas parasitas. Envíame las coordenadas y prepárate para dar el salto. Levi estaba sentado en su asiento, rodeado de engobes plateados y Fénix negros, y el enorme tamaño del orgullo de Otaris era sobrecogedor. Las coordenadas están bloqueadas y el salto se puede activar en cualquier momento. Atanis se paró en la plataforma de mando y con calma dio la orden. Abre el salto plegable, apunta al cementerio Cosmic Behemoth. Inmediatamente después de un destello de luz, el orgullo de Otaris apareció en la periferia del cementerio de bestias gigantes, y los huesos de una bestia gigante desconocida revoloteaban cerca. Todavía está estallando una batalla en la distancia, un lado es la flota de exploración de Levi y el otro lado es un monstruo enorme. Este monstruo parece un bagre volador y su defensa es súper fuerte, incluso si es viejo, aún puede resistir el bombardeo de cazas e interceptores Fénix. Incluso el arma principal del Void Glowship no dejó muchas cicatrices. Es una vida increíble. Levi miró a este gigante del bagre cuyo tamaño no era más pequeño que el Void Glowship, y no pudo evitar admirarlo. Desde que vino a este mundo, realmente ha apreciado las infinitas posibilidades y el infinito encanto del universo. Pero su vida está llegando a su fin y puedo sentir que su fuego espiritual se está extinguiendo. Intervino Atanís. La muerte es el fin de toda vida, e incluso el universo algún día entrará en destrucción. Silver dijo con un suspiro. Porque su anterior maestro, su Halloween Star, fue un superviviente de la última era cósmica. No, existiré más tiempo que el universo y seré el único dios en este mundo. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de Levi se picaron ligeramente, la muerte no podía darle miedo y el tiempo no podía derrotarlo. Para resolver esta bestia gigante, vamos a entrar y encontrar el fragmento del Fénix. Después de hablar, su mirada estaba tranquila. Si su majestad. Inmediatamente después, docenas de cañones navales del orgullo de Otaris apuntaron al gigante furioso, y un estallido de luz brilló y aterradores rayos de energía térmica lo golpearon instantáneamente. Al mismo tiempo, también había una luz purificadora que penetró directamente en su enorme cuerpo. Recuerden la flota de exploración. Si su majestad. Pero en ese momento, en un rincón del cementerio Behemoth, una figura que vestía una capa gris con capucha observaba fríamente cómo el cañón naval del orgullo de Otaris mataba al catfish Behemoth. Luego apretó el único puño que le quedaba y susurró progreso se va a acelerar. Para sí mismo. Maldita sea. ¿Cómo podrían estar aquí? Parece que mi esta persona resultó ser Thanos, quien le rompió el brazo a Higo y le quitó por la fuerza la gema del alma. No sabía dónde se enteró de que el cementerio de las bestias gigantes ocultaba el poder de destruir los cielos y la tierra, por lo que vino aquí con la fuerza de algunos miembros de la Orden Oscura que todavía le eran leales. Pero la escala del cementerio de bestias gigantes era demasiado grande, y llegó aquí medio mes antes y sólo buscó en menos de una décima parte del área. Además, el fragmento del Fénix dormido no libera fluctuaciones de energía y no puede confiar en la tecnología para buscar. Originalmente, pensó que todavía tenía mucho tiempo y que podía tomarse su tiempo, pero ahora que llegó la flota de Levi, tienen la ventaja numérica y la velocidad debe ser mucho más rápida que él. Pero también tiene la ventaja de que Thanos ha encontrado algunas pistas. Aquí estalló una batalla trascendental, y el anfitrión del fragmento de Fénix probablemente murió en esta batalla. Por otro lado, Levi y otros también notaron que algo andaba mal aquí. Su majestad, parece que ha habido gente fuerte luchando aquí, y la fuerza no está por debajo de usted. Silver se deslizó hacia adelante, observó los restos de la bestia gigante afuera a través del ojo de buey y dijo con una expresión solemne. Levi también lo ha descubierto, pero ¿quién será? Sólo hay un puñado de existencias en el universo que pueden alcanzar su nivel. Liberen a los detectives, estén atentos y sigan adelante, puede que no sea tan simple como pensamos. Él asintió levemente y luego ordenó. Aunque el arca de clase mundial del orgullo de Otaris en este mundo ya es el pináculo de la tecnología, todavía hay muchas existencias que pueden dañarlo o incluso derribarlo. Si su majestad. Poco después, encontraron al culpable ante la vista de los detectores que se desplegaron para ver todo esto. Era un enorme cuerpo humanoide de cientos de metros, pero había una enorme herida en el pecho de este cuerpo y la armadura exterior todavía tenía rastros de haber sido derretida por las altas temperaturas. Esto resultó ser un miembro muerto del grupo Dios Celestial Cósmico. Capítulo 323 Después del posicionamiento, la ubicación de este cadáver debería estar en el centro del cementerio de bestias gigantes, y hay algunas criaturas poderosas viviendo cerca. Después de todo, el cuerpo del grupo de Dios Celestial Cósmico contiene energía cósmica enorme y pura, que naturalmente puede atraer a algunas criaturas para que se reúnan. Y gradualmente, al absorber esta energía cósmica, la fuerza de estos monstruos se volverá cada vez más fuerte, si no fuera por su inteligencia limitada, me temo que algunos fanáticos comunes y corrientes no serían sus oponentes. ¿Cómo puede haber aquí el cadáver de un Dios Cósmico? Pronto Levi llegó al enorme cadáver y limpió toda la vida circundante, frunciendo el ceño y caminando alrededor de su cadáver. Ahora también tiene el cadáver de un Dios Cósmico en su mano, y este cadáver ha sido estudiado por los eruditos de Star Spirit durante varios años, pero no ha logrado muchos resultados. Solo a través de su armadura exterior, se analizó parte del proceso de fabricación de la armadura, además de algunos avances de la ingeniería genética, y luego no hubo muchos resultados de investigación. Por tanto, este tipo de cadáver es realmente de mal gusto para Levi, y es una lástima abandonarlo, es demasiado cobarde. Sin embargo, lo que lo sorprendió no fue que el Dios Cósmico fuera asesinado por un enemigo desconocido, sino porque era obvio que el cadáver no había estado muerto en mucho tiempo. A lo sumo, son solo unos pocos años. Su Majestad, hemos hecho un nuevo descubrimiento, debería ser el arma de este gigante. En ese momento, la voz de Atanís apareció en la comunicación. Envía una fuerza para bloquear este cuerpo. Después de decir eso, Levi se teletransportó al otro lado y luego vio una enorme lanza verde insertada en el cráneo de una bestia gigante. Dices, ¿podría ser que esta bestia gigante causó la muerte de ese gigante? Preguntó Atanís con sospecha. Porque al mirar las heridas en el cuerpo de esta bestia gigante, era obvio que murió a manos de los dioses cósmicos. No, es imposible, este tipo de bestia gigante aún no es el oponente del dios celestial cósmico, puede ser que alguien aprovechó su distracción para acercarse sigilosamente a él y penetrar su pecho. Levi sacudió la cabeza y dijo. Pero nuevamente surge la pregunta, ¿por qué este dios cósmico llegó a un lugar como el cementerio de las bestias gigantes? Entrecerró levemente los ojos e inmediatamente ordenó. Envíe otro grupo de detectives para escanear cuidadosamente cada rincón del cementerio cósmico, además de los fragmentos del Fénix, puede haber algunos secretos más interesantes escondidos aquí. De lo contrario, ¿cómo podría atraer la existencia de vida al nivel del dios celestial cósmico? Sí. La flota de búsqueda enviada por la armada es cada vez más grande, lo cual es una molestia para Thanos, porque los detectores son invisibles y no hay equipo de detección especial, y pueden descubrir un descuido, entonces, alguna vez el señor supremo del universo, Matt Titansa vivió una vida de día y noche en el cementerio de bestias gigantes. Es difícil describir la caída en la palabra miserable. Sin embargo, los cielos parecían pensar que su destino reciente era más miserable, por lo que finalmente comenzó a favorecerlo y encontró el fragmento del poder del Fénix en el fondo del cementerio de bestias gigantes. Y Levi perdió el tiempo para encontrar el verdadero secreto enterrado del cementerio de bestias gigantes, y solo encontró la mitad. Finalmente y finalmente y finalmente déjame encontrar el fragmento del poder del Fénix, Levi Odinson, finalmente tengo el poder de vengarte de nuevo. Debido a que los fragmentos del Fénix Power no son necesariamente más fuertes que el cuerpo del Fénix Power completo, depende del dominio de su propietario. Thanos no podía esperar para correr hacia adelante y absorber el poder del Fénix en su cuerpo, pero se olvidó por completo de despertar el poder del Fénix dormido para causar enormes fluctuaciones de energía. Por lo tanto, el Fénix negro, que descansaba en el orgullo de Otaris, de repente abrió los ojos y dijo con voz profunda. El fragmento del poder del Fénix, lo siento, en realidad ha sido despertado. ¿Alguien más aquí? ¿O el asesino del dios celestial cósmico no se fue? No hay duda de que el poder del Fénix es más que capaz de hacer esto. Es una de las fuerzas más poderosas del universo. Persigue el centro de la fluctuación de energía y encuéntralo por mí. Ordenó Levi con voz fría. ¿Cómo podría permitir que alguien le quitara su objetivo delante de sus narices? Esto está provocando a su majestad. Pronto, los detectores descubrieron la figura que huía de Thanos. Los ojos de Levi se volvieron fríos, mate, es Thanos, este palo que se agita. Parece que todo este tiempo sus problemas han sido causados por Thanos. Ya sea la Orden Oscura o el Imperio Skrull, este producto se ha provocado a sí mismo. Sin embargo, fue demasiado cauteloso, lo que provocó que Levi no lograra atraparlo varias veces mientras lo perseguía, pero hoy, no se le debe permitir escaparse de sus narices nuevamente. Prefiero ver cómo puedes escapar de mis manos esta vez. Levi parecía helado y directamente sacó su autoridad ilimitada. En ese momento, Thanos estaba enterrando su cabeza y corriendo para salvar su vida, porque sentía profundamente que lo estaban encerrando y, al mismo tiempo, había más de una docena de centinelas mecánicos estar espíritu mordiéndolo. Aunque confiaba en resolverlos en un instante, temía ser arrastrado hacia abajo y luego arrastrado por los fuertes de la flota detrás. Todavía no sabía la importancia del fragmento de la fuerza Fénix, lo que llevó a la presencia de Levi en persona, pero pronto lo descubrió. Un aula extraña y peligrosa envolvió repentinamente esta área, y Thanos gradualmente detuvo sus pasos y escaneó los alrededores solemnemente. De repente, una puerta espacial azul apareció no muy lejos de él, y Levi salió volando, mirándolo con indiferencia. Thanos, finalmente nos volvemos a encontrar. Levi Odinson. La expresión de Thanos era solemne y silenciosamente liberó el poder del Fénix que había dominado y que aún no era competente. Al ver esto, Levi sintió un poco de curiosidad, porque su perspectiva mental actual era realmente un poco pobre. ¿Qué pasa con la gema de tu alma? Solo con el poder del Fénix Power Fragment, no tienes absolutamente ninguna posibilidad de victoria. Dijo suavemente. No es solo el poder del Fénix, incluso si ahora saca la gema del alma, 9 de cada 9 son derrotados y asesinados. También hay un 10,00% de probabilidad de que puedas escapar, la expresión de Thanos se volvió fría y complicada, lo que hizo que Levi se sintiera muy sorprendido. No te quitarán la gema, ¿verdad? Interrogación de cierre. Eso es realmente interesante, puedes decirme quién es. Tal vez pueda ayudarte a vengarte. Thanos estaba un poco conmovido, pero inmediatamente volvió a reír y respondió con calma. Aunque no puedo esperar pear a matarlo, de repente siento que una serpiente venenosa acechando a tu alrededor debería inquietarte, ¿verdad? La expresión de Leeway era un poco fría. Ya que no planeas decirlo, entonces personalmente te abriré la boca. Capítulo 324 Mientras Levi y Thanos peleaban, los demás permanecieron a lo lejos y observaron en silencio. De todos modos, Thanos, que realmente no ha dominado el poder del Fénix por el momento, definitivamente no es tan poderoso como plané de Bower, por lo que solo puede resistir la tormenta de Levi. Por otro lado, se puede decir que la fuerza de Levi en los últimos años se ha disparado, y es solo cuestión de tiempo antes de que derrote a Thanos. Ustedes sigan adelante y cumplan las órdenes de su majestad, nosotros dos nos quedamos aquí. Silver Sleep miró a los dos que estaban peleando y le dijo a Thanos. Dado que el accidente ya ocurrió, no permita que continúe ocurriendo. Definitivamente hay otros secretos enterrados bajo este cementerio. De lo contrario, ¿cómo podría atraer a tantos gigantes cósmicos y miembros del grupo de dioses cósmicos? La misión de los exploradores no se ha detenido debido a la batalla de su majestad, todavía están escaneando y recopilando información sobre este cementerio. Respondió Atanis. Al mismo tiempo, además de los exploradores, también envió una flota a patrullar los alrededores para evitar un ataque sorpresa de la Alianza Oscura. Porque esto ha sucedido más de una o dos veces. Ninguno de ellos sabía que la llamada Alianza Oscura hacía tiempo que existía sólo de nombre. Los pocos miembros restantes sólo pueden esconderse en la oscuridad y lamer sus heridas. Y cuando Dormammu regrese, no sé si todavía tendrá el coraje de afrontar sólo la conquista de Levi. Thanos, no huyas más, hoy está destinado a ser tu fin. Levi agitó su mano para dividir el esqueleto de una bestia gigante por la mitad, y el sonido fue como un trueno, resonando en todo el campo de batalla. Pero Thanos corrió para salvar su vida, sin importarle lo que dijera al respecto. Después del breve intercambio anterior, realmente vio la brecha entre él y Levi, y cuando se conocieron por primera vez, perdió a manos de Levi. El segundo fiasco directo, pero siempre ha tenido confianza en sí mismo y cree que podrá derrotar a Levi porque es Thanos. Con este fin, se unió a muchas personas que estaban ansiosas por derrotar a Levi y el Star Spirit Empire, pero al final, todos fueron desmantelados por Leeway uno por uno debido a contradicciones internas. Lo que no esperaba era que la brecha entre los dos fuera cada vez más grande, y hasta hoy, ni siquiera podía alcanzar el grado de punto muerto con Leeway. El poder del gesto de Levi lo aterrorizó, esto simplemente estaba más allá de su nivel, a menos que pudiera conseguir seis piedras del infinito, definitivamente no podría competir con ellas. Pero desafortunadamente, cuatro de las seis gemas del infinito estaban en manos de Levi. Sin embargo, todavía tiene una oportunidad, siempre que pueda captar completamente los fragmentos del poder del Fénix, no es necesario que todavía no pueda competir con Leeway. ¿Es solo que la otra parte le dará esta oportunidad? La respuesta es, por supuesto, imposible, porque el transbordador espacial fue descubierto por el Star Spirit Army y destruido directamente. En otras palabras, a menos que pueda confiar en su propia fuerza, será perseguido y asesinado todo el tiempo. No mucho después, el que corría de repente detuvo sus pasos, porque no había camino frente a él. El cementerio Behemoth está formado completamente por cadáveres de bestias gigantes, formando una estrella parecida a un continente. No puedes escapar. Levi cayó silenciosamente del cielo y ahora miró a Thanos junto al abismo. Debajo del abismo es como la turbulencia del espacio fuera de Asgard, se puede decir que saltar son nueve muertes y Levi no le dará la oportunidad de saltar. Es una pena, sabía que cuando encontré la Star Spirit Fleet, debería haberme ido de aquí inmediatamente. Thanos giró la cabeza y miró hacia atrás, luego dijo con una sonrisa irónica. La codicia mata a la gente, parece que su propio camino hoy ha llegado a su fin. Inmediatamente después, su expresión se volvió solemne, miró a Levi solemnemente y dijo. Pero no admitiré la derrota, incluso si muero en la batalla, seré como un soldado. Como desees. Las llamas de la extinción se elevaron hacia el cielo, sellando los alrededores y rodeando un enorme campo de batalla. Esta vez Levi dejó de lado su autoridad ilimitada, pero sacó la espada crepuscular y luchó ferozmente con Thanos. Ambos fueron muy tácitos al no usar poderes prohibidos, al igual que en el primer encuentro, la victoria o la derrota estaba determinada por sus respectivas habilidades de lucha y físico. Pero Levi, que ha experimentado una evolución de vida, ya no es el mismo de antes, y solo con su físico todavía derrota a Thanos. Aunque Thanos se rompió un brazo, no afectó su fuerza y todavía estuvo estancado con Levi durante mucho tiempo. Pero al final, la brecha era demasiado grande, incluso si al final explotó el poder del Fénix, todavía fue reprimido en un instante. ¿Realmente cuando Levi convocó el fuego de la aniquilación, fue para rodear el lugar del duelo? Eso sí, estaba atento a las artimañas de Thanos, quien era un sinvergüenza cuya supuesta piel no existía en su lugar. No estoy dispuesto a hacerlo. Thanos sintió el paso de su energía vital y rugió de mala gana. El fuego destructor del mundo se vertió frenéticamente en su cuerpo, suprimiendo por la fuerza el poder del Fénix en su cuerpo, y aparecieron grietas que brillaban con una luz roja en su cuerpo. Quería darte un final decente, pero tú mismo no lo aprecias. Levi miró esta escena con frialdad, y cuando comenzó a atacarse a sí mismo, este final ya estaba condenado al fracaso. Jajajaja, ¿crees que ganaste? ¿Ganaste por ti? Levi Odinson. De repente, Thanos, que se había convertido en una bola de fuego, giró la cabeza para mirar a Levi y dejó escapar un rugido ronco. No, no tienes victoria, las sombras están por todas partes y hay mucha gente que quiere matarte como estrellas. Un día tú también te embarcarás en el camino de la destrucción. Retumbar. Luego, las consecuencias de la gran explosión se extendieron y él decidió moverme, y las llamas eran demasiado dolorosas. Levi observó como un cristal de energía emergía del cuerpo carbonizado de Thanos y extendía la mano para sostenerlo. Este cementerio debería ser tu destino. Luego miró el cuerpo de Thanos con ojos complicados, casualmente hizo añicos los cadáveres circundantes y enterró a Thanos en este pozo profundo. Debería ser su cementerio. Pero afortunadamente han llegado los fragmentos del poder del Fénix y el propósito de este viaje se ha logrado, y lo siguiente que debe hacer es descubrir a fondo qué ha sucedido en este cementerio y qué se esconde. Los cadáveres del grupo Dios Celestial Cósmico y los fragmentos del poder Fénix aparecieron aquí en busca de otro secreto, o fue sólo una coincidencia. Ordena el traslado de este cadáver al Instituto de Investigación Tenjin. Levi volvió al orgullo de Otari se inmediatamente ordenó. Porque este cementerio está lleno de extrañeza. Capítulo 325 Después de obtener el fragmento de poder del Fénix, Levi no se lo dio al Fénix Negro a su lado la primera vez, sino que lo guardó él mismo. Esto hizo que el Fénix Negro se rascara las orejas y las mejillas a su lado, luciendo ansioso, pero no había nada que pudiera hacer. Sin embargo, también pudo ver que el estado de ánimo actual de Levi no era particularmente bueno, por lo que no se atrevió a preguntar casualmente. No fue hasta que regresó al Star Spirit Empire que Levi sacó este fragmento de la Estrella de Eire. Dark Phoenix, aunque te saqué a la fuerza de la Tierra al principio, también sé que no estabas dispuesto al principio, pero espero que puedas hacer todo lo posible para serme leal en el futuro. Llegó al Fénix Negro a una montaña alta en la Estrella de Eire y casualmente le entregó el fragmento del poder del Fénix. Si todavía no estás dispuesto, puedo darte otra oportunidad, resiste mi ataque durante diez minutos y serás libre. El Fénix Negro acababa de tomar el fragmento del poder del Fénix con una mirada de emoción, sintiendo las fluctuaciones de energía de la misma fuente, e inmediatamente puso los ojos en blanco cuando escuchó esto. Hizo un puchero y susurró. Solo un tonto puede luchar contra ti. Luego se medio arrodilló frente a Levi y dijo solemnemente. Respetado Rey de los Espíritus Estelares, Gran Maestro, mi Fénix Negro está aquí para jurarle lealtad, ofreciendo mi alma y todo, si hay alguna traición, debe ser quemada. En el fuego de la destrucción durante mil años. Misión cumplida, contempla el Fénix Negro. Recompensas de la misión. Unidad de héroe Star Spirit Phoenix, unidad de estrategia aérea de nivel de héroe Zergleviatán, torre de inducción del edificio Terran desbloqueada. Cuando sonó el aviso del sistema perdido hace mucho tiempo, Levi recordó que todavía tenía esa tarea. Al mismo tiempo, también estaba claro que Dark Phoenix estaba realmente subordinado a su imperio esta vez. Hiciste una elección muy sabia, de lo contrario habría pensado en cómo borrarte. De buen humor, Levi le hizo una rara broma. Pero estaba claro que a Dark Phoenix no le gustó la broma y su rostro se iba a oscurecer. Expresando su descontento con el silencio. Fusionarlo y devorarlo, estoy ansioso por ver qué tipo de cambios ocurrirán con el poder del Fénix después de la transformación. Al ver que la atmósfera estaba un poco fría, Lee Wei silenciosamente cambió de tema. Si su majestad. Después de decir eso, el Fénix Negro abrió sus manos, y en las manos de Lee Wei, el fragmento de poder del Fénix, que era como un mástil, inmediatamente se disolvió en una voluta de energía invisible. Integrado lentamente en el cuerpo del Fénix Negro, el enorme impulso se liberó instantáneamente, envolviendo por completo la existencia cercana. Un rayo de luz brotó de su cuerpo. Las cejas de Levi se fruncieron levemente, al sentir una fuerza tratando de penetrar su cuerpo y asimilarlo. Es solo que es muy fácil que él se lo dé. Pero todo a su alrededor no tiene tanta suerte, excepto la Tierra, casi todo parece ser tragado por algún tipo de existencia. ¿Qué fuerza tan dominante? Susurró Levi, sin saber si realmente podría controlar esta fuerza. Después de un tiempo, la luz se retrajo gradualmente hacia el cuerpo del Fénix Negro, y ella abrió lentamente los ojos e inmediatamente se sorprendió por la situación a su alrededor. Porque todo lo anterior fue una influencia involuntaria que ella hizo. ¿Esto es y qué está pasando? Ella preguntó con asombro. Al escuchar esto, Lee Wei arqueó las cejas ligeramente, la señaló y dijo. Creo que primero deberías ponerte un vestido. Dark Phoenix estaba un poco confundida, pero un mal presentimiento aún surgió en su corazón y lentamente bajó la cabeza. Siguió un grito, y aunque la mayoría de las mujeres occidentales eran más abiertas, estaba claro que Dark Phoenix no era una mujer tan iluminada. Ella se sonrojó e hizo que Levi se diera vuelta inmediatamente. Luego, el poder que controlaba al Fénix se condensó en una túnica de color rojo oscuro, envolviendo firmemente su cuerpo. Sin embargo, todavía se sentía un poco incómoda, como si no llevara nada puesto delante de Levi. Por lo tanto, originalmente quería mostrar su fuerza y su mente para pelear con Levi para ver dónde estaba la brecha entre los dos. El Fénix negro dijo. Bueno, me iré primero si no hay nada que hacer. Luego, sin esperar la respuesta de Levi, salió volando directamente de aquí. Originalmente, podía volar por el cielo con su propio poder, pero ahora se ha vuelto más hábil y relajada. Es realmente y Levi sacudió la cabeza con impotencia. Luego comienza a confirmar las recompensas que recibiste por tu misión. No hace falta decir que la nave nodriza Cerk puede estar a la par con la lanza de Arden, el Leviatán insignia de Vlade Quinn que rigan. Puede incubar wyverns y señores gusanos, al mismo tiempo que puede detectar unidades sigilosas y poseer poderosas armas destructivas. Lo más exagerado es que este producto se puede doblar. Aunque no es tan flexible como el Star Spirit Clan, su capacidad para realizar saltos de larga distancia es indudable. Merecidamente la primera unidad destructiva del Xenomorfo. El primero es un guerrero en la historia del Star Spirit, que se transformó en un caballero dragón en el campo de batalla. Sin embargo, su viaje está lejos de terminar, y después de proteger una vez más a su país y a su gente, el guerrero finalmente regresa al campo de batalla como purificador. Y se convirtió en el líder de la legión purificadora, y no sé qué etapa de Phoenix Levi convocará esta vez. En cuanto a la última recompensa, Levi también quedó muy satisfecho. La torre de inducción terrestre. Aunque este edificio en sí no tiene ningún poder defensivo o de ataque, en uso real, esto puede ser muy útil. Es capaz de detectar unidades enemigas. Por ejemplo, si hay algo frente a él, puede usar este edificio para sacar a todos esos malditos Brudercercs. Para darle esta tecnología al Instituto de Ciencias, necesito que construyan este edificio en un corto periodo de tiempo. Levi regresó a la ciudad en un abrir y cerrar de ojos y arrojó la información que tenía en la mano al templario más cercano. Debido a que la base de los Terran no apareció, esta tecnología apareció directamente en las manos de Liwei. Si su majestad. Debido a que la capacidad de ocultación de los Cerc de Bruder no es inferior a la de los cuatro Scrooge, las tropas enviadas por Levi para cazarlos no han logrado resultados efectivos hasta ahora. Sin embargo, pronto sus buenos días llegaron a su fin. Por otro lado, luego de regresar a su residencia, Black Phoenix comenzó a aturdirse en su cabello. Habitación. Por supuesto, ella no se casará con él porque Levi se ha visto a sí misma y ciertamente no es el tipo de mujer tonta. Estaba pensando en qué hacer en el futuro y en ese momento parecía una chica grande de unos 20 años. Capítulo 326 Dark Phoenix estaba aturdida, algo que no era habitual en ella, por lo que Sandra la encontró algo preocupada. Por supuesto, no le preocupaba que Dark Phoenix tuviera algo en lo que no podía pensar. Pero debido a que siguió a Levi en una misión, y cuando regresó, se volvió así, a Sandra le resultó difícil no pensar si algo había sucedido afuera. Jin, ¿qué te pasa? ¿Pasa algo afuera? Sandra cerró suavemente la puerta y preguntó en tono algo preocupado. Ha estado en el Star todo este tiempo y no tiene una comprensión especial de la situación en el mundo exterior. Al escuchar esto, Black Phoenix puso los ojos en blanco, ahora era incapaz de corregir cómo se llamaban estos tipos. Ella es el Fénix Oscuro. No Jean Grey. En realidad no pasó nada, ¿verdad? Al verla así, Sandra de repente se preocupó un poco, además no vio el regreso de Levi, pensó. Más. Por supuesto que no, si algo realmente sucediera, al estar no habría entrado en alerta total hace mucho tiempo. Black Phoenix se dejó caer en su gran cama y respondió débilmente. Sandra no podía tener otra opción en su vida, porque tuvo la suerte de convertirse en la mujer de Levi. Aunque es solo una identidad similar a la de una sirvienta, inumerables personas todavía buscan esta identidad. Y los sentimientos de Wanda por Levi no son comunes, sin mencionar a Eva, el tipo se está poniendo completamente en la posición de un sirviente. Solo que todavía estoy muy confundido y, para ser honesta, aunque es leal a Levi, no quiere ser la mujer de Levi como Sandra y ellos. Si Levi supiera lo que estaba pensando, habría puesto los ojos en blanco y habría dicho que había pensado demasiado. De principio a fin, Levi no tenía la intención de que fueran sus propias mujeres, ya fuera Wanda, Dark Phoenix o cualquier otra persona. Todo esto es Dark Phoenix, su propia fantasía más un suplemento cerebral. Levi simplemente sentía que su fuerza era difícil de controlar y tenía un gran potencial, por lo que quería entrenarlos para que fueran su mano derecha. Y para que ocurrieran incidentes innecesarios, dejó a estos muchachos a su lado. Deja que Sandra los guíe para adaptarse al entorno del estar, eso es todo. Si supiera que el Fénix Oscuro podría hacer las cosas hasta este punto, definitivamente estaría muy convencido. ¿Se ve tan falto de mujeres? Entonces, ¿por qué pareces apático? Preguntó Sandra con recelo. No sé y después de hablar, Black Phoenix metió la cabeza en la colcha y comenzó a pensar de mal humor nuevamente. Al ver esto, Sandra también supo que este chico no debía saber que era el viento, así que negó con la cabeza y la ignoró, y regresó a su habitación para seguir estudiando. En su antiguo país, tal conocimiento y poder nunca habrían sido accesibles para ella. Por eso, lo aprecia extraordinariamente. En el período siguiente, volvieron a ocurrir varios accidentes en el planeta donde aparecieron los Bruderceruk. El culpable sigue siendo el Brudercerak, y el lugar y el momento de su aparición no parecen tener un patrón, son completamente aleatorios. Cada vez que aparecen los insectos son soldados comunes y corrientes y no aparece ninguna de las reinas. Hasta el día de hoy, se erigieron varios edificios altos y extraños en varias partes de la ciudad casi de la noche a la mañana. Luego, en las primeras horas de la mañana, antes del amanecer, una extraña fluctuación envolvió instantáneamente a toda la ciudad. Esos insectos escondidos en la ciudad fueron descubiertos de inmediato por los soldados Star Spirit que trabajaban en la torre de inducción, aunque no había una imagen clara, pero la gran reacción de energía anormal se podía ver siempre que no fuera una tontería. Ordene a la legión templaría, envíela inmediatamente. A cargo de esta operación estaba el ejecutivo de acorazados Arden, que esta vez sólo trajo mil templarios. Pero es más que suficiente para solucionar estos errores. Pronto, un templario selló inmediatamente estas áreas con energía anormal bajo las instrucciones de la torre de inducción. Pero para su sorpresa, estos bichos no son grandes, e incluso un poco pequeños. Cuando se detectaron todos los errores, sólo quedaban más de 300. Lo que desconcertó aún más a Arden fue que no había ninguna reina entre estos insectos, lo que significaba que estos insectos no tenían un comandante. Entonces Arden inmediatamente le pasó este asunto a ir. Poco después llegó Levi. Cuando llegó a este planeta, toda la gente cayó de rodillas, como si estuvieran adorando a sus dioses. De hecho, Levi es un dios en este planeta. El planeta no fue conquistado por iniciativa propia, sino que fue rescatado por un grupo de asaltantes cósmicos hace más de 70 años. Los merodeadores vendieron y mataron a la gente del planeta como si fueran ganado, y Levi no pensó mucho en eso y mató al grupo de merodeadores con una flota al azar. Por lo tanto, inexplicablemente se convirtió en un dios en este planeta, e incluso había varias esculturas de él en la distancia. Dios, fueron los propios dioses quienes vinieron, así como hace 73 años, nos mostraron el camino, vinieron a rescatarnos. Un anciano se arrodilló en el suelo y lloró amargamente, como si hubiera regresado a hace más de 70 años, cuando los dioses descendieron del cielo con sus mensajeros divinos, y los demonios caían del cielo en forma de llamas. Después de que Levi aterrizó en el suelo, fue directamente hacia los Brudercerac, los miró con indiferencia y preguntó, ¿Dónde está tu reino emperatriz? No pensó que una población tan jerárquica atacaría a su país sin ningún motivo. Después de comerse la última pérdida, estos errores no deberían pasarse por alto. Pero después de que salieron sus palabras, solo se vio miedo e inquietud en los ojos rojos de estos insectos, pero ninguno de ellos se levantó para responder a sus palabras. ¿No dices que no podré obtener la respuesta que quiero? Levi mostró una mueca de desprecio después de ver esta escena. Inmediatamente después de eso, la autoridad infinita apareció en su mano, y la energía de Mind Gémero senó instantáneamente a uno de los Bruderceru. Estos insectos tienen su propia personalidad y pensamientos independientes, y no existe el llamado pensamiento de nido de gusanos. Querido maestro, ¿qué quieres saber? Los ojos del Bruderceru inmediatamente se confundieron al ver a Levi preguntar con su voz ronca y fea. ¿A dónde se han ido tus reinas y reinas? ¿Por qué atacaste este planeta? Preguntóle bien voz baja. Entonces vio que el cuerpo del insecto comenzó a temblar y sus ojos revelaron un miedo espeso. Rugido loco, aquí están. Han descendido de otra dimensión. El invicto Bukin y su ejército. Son imparables. Todas las reinas y reinas mueren. Mi gente solo puede iniciar un vuelo sin fin. Fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Ring Novelas Ligeras.